Además destacar que han salido los 129 corredores que todavía quedan en competición en esta Vuelta a España y que no ha habido demasiadas actuaciones reseñables simplemente por las típicas escapadas de salida siempre el guión escrito que los corredores salen muy rápido primera hora de carrera 50 km por hora, segunda hora de carrera, la media ha bajado a 47 que continúa siendo muy alta Pues efectivamente, 50 km, 600 metros para ser exactos se recorrieron en la primera hora y 47 en la segunda ha bajado el promedio pero la velocidad sigue siendo altísima, el promedio de la etapa de ayer con 183 km superó los 47 km por hora y la velocidad media de la Vuelta en estos instantes con 3.177 km recorridos es de casi 41,5 km por hora Bueno, este es Tony Rominger, ya el corredor suizo del equipo Cofidis ya decía ayer en la entrevista que con él mantuvimos al término de nuestra retransmisión que, bueno, le gustaría hacer algo todavía bonito en lo que va a ser su última carrera por etapas en la Vuelta de Ciclista a España que es la vuelta que le ha hecho importante, que ha ganado en tres ocasiones y que, bueno, quiere de alguna forma pagarle al equipo al que ha estado corriendo este año pues al principio ya saben que las cosas iban mal dentro del conjunto Cofidis pero luego se fueron arreglando y ahora Tony, como dice, pues se siente bastante a gusto Hay en cabeza Tony Rominger, según Ernest, con unos 7 minutos de ventaja en estos momentos y yo creo que Carlos Andrés tiene que estar ya cerca Por ahí, Carlos, buenas tardes Hola, buenas tardes Pues decía Pedro que si nos íbamos a mojar nos ha caído una granizada impresionante hace 5 minutos aproximadamente que haya granizo ha durado muy poquito, ha durado un kilómetro y medio o dos kilómetros quizá pero lo suficiente para molestar muchísimo y dejar absolutamente empapado a Tony Rominger ahora en cambio estamos ya saliendo de la granja y parece que el tiempo aquí mejora, camino ya de nava cerrada el primer puerto fuerte, el primer puerto duro, de verdad, de la etapa que va a afrontar Tony Rominger un hombre que, bueno, ya lo ha explicado Ernest, ha tenido consentimiento del pelotón para formar esas capadas, se había iniciado muy muy rápido la etapa con formaciones de dos grupos primero había un grupo de 4 o 5 corredores luego otro también donde estaban Widi, estaba Calcaterra, estaba Esborada pero a esos corredores no se les ha permitido ni mucho menos que nunca llegaran a tomar mucha ventaja respecto a la cabeza del pelotón en cambio cuando ha salido Tony Rominger se le ha permitido y por eso el corredor subiso del equipo Kofidis está gozando de una ventaja tan grande que de todas maneras habrá que ver si es suficiente o no para llegar a esta línea de meta puesto que queda lo más duro de la etapa no sé, no sé, eso lo vamos a ver porque por detrás ya veíamos hace unos instantes como Kelmes había puesto ahí a marcar un ritmo fuerte en la cabeza del pelotón y no sé yo, a mí no me parece que pueda ser suficiente ventaja bueno, no lo sé, porque a ver qué comportamiento tiene luego Tony ahí vemos a sus compañeros del equipo Kofidis en el pelotón pero no sé yo, veremos a ver cómo aguanta Tony Rominger esas dos extensiones que bueno, que para él son conocidas como Navacerrada y los Leones sí, bueno, también ahí se ve como hay ese chaparro en esa tormenta que ha caído a Tony Rominger como afortunadamente para el pelotón no la están sufriendo decir que bueno, pues como estaba comentando Ernest y Carlos la ventaja esa de Tony Rominger en el momento que ya superó los 12 minutos hubo dos equipos que pusieron a control atrás que era el equipo Kelme y el equipo Vanesto sobre todo buscando esa victoria de etapa y que este corredor Tony Rominger no alcanzase mucho tiempo pero bueno, ahora sorprende un poquito ver al Kofidis yo me da la sensación que tiene que haber más corredores ahí adelante así es sí, 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 tiene que haber eso sigue siendo el Kofidis pero bueno, yo creo que tiene que ser corredores del Kelme que hemos tenido ocasión de ver un poquito antes cómo iban tirando del pelotón sobre todo pues eso, buscando la victoria de la etapa más que no, Tony Rominger no inquieta para nada en la clasificación general y entonces lo que interesa en todo momento es dejarle a una distancia más o menos que sea atrapable justamente en esas tensiones ya de Navacerrada y los Leones como se ve, dos corredores de Vanesto dos de Kelmes es Botero Arsenio González, Chente García y el otro corredor de Vanesto ahora mismo no sé quién era este es Chente García es Chente García, el hombre que ganó en el Naranco Arsenio González y Santiago Botero los dos de Kelme y el otro de Vanesto pues ahora cuando le veamos podemos decirlo a Rominger bueno, dos y dos para simplemente no cogerle sino irle manteniendo siempre una distancia y como luego lógicamente Tony Rominger no puede hacer un gran esfuerzo para aumentar, él tiene que regular siempre su esfuerzo y atrás te van cogiendo terreno se puede decir que Tony podría ir todavía más hacia delante pero con esa durísima etapa que hay hoy al final es lógico que tenga que regular sus fuerzas para poder tenerse esa chance de conseguir la victoria Marino Alonso es el otro hombre de Vanesto que está por ahí en las primeras posiciones Rominger está en la clasificación general en vigésimo segunda posición a 27-44 por lo tanto, pues bueno en ningún caso es un hombre que vaya a ser peligroso pero tampoco yo creo que además hay equipos que estarán interesados en ganar que no solo les bastará pues como ahora endurecer la carrera o no, no, sino que querrán ganar la etapa José María Jiménez seguro que tendrá muchas intenciones para ganar la etapa hoy Kelme Costa Blanca pues yo creo que también además de los ataques que Escartín pueda propiciar tanto sobre Difo como incluso sobre Zule también tendrán intereses en ganar la etapa sí que ha llovido porque fíjense que charcos hay en algunos instantes en algunos lugares de la carretera por donde lo están pasando los hombres del pelotón afortunadamente como decía Carlos pues una enorme granizada afortunadamente a ellos no les ha caído no así para Tony Rominger que sí que le ha caído encima pero... y aquí en cualquier momento aunque hace aire pero en cualquier momento también puede empezar a llover las informaciones o las previsiones meteorológicas anuncian la posibilidad de agua en estos días pues prácticamente en todo el territorio español y ya digo que tanto en Burgos el otro día como ayer en Valladolid por la noche pues caían fuertes tormentas de agua después de... a media tarde bueno Rominger en la pradera ¿no Pedro? sí, está... a punto de empezar Navacerrada ya enseguidita sí, bueno, ahora hay una zona de repechos justamente es uno de ellos luego ahí donde se ve al final donde termina la carretera un pequeño giro a la derecha hay un descansillo con una pequeña bajada y de nuevo vuelve a llanear lo único que siempre en esos vamos a decir llanos que hay antes de afrontar lo que es en sí el puerto de Navacerrada tienen que subir una serie de repechos que no son excesivamente duros pero sí que te va rompiendo el ritmo en las piernas pero bueno, yo creo que Tony Rominger de momento va tranquilo con esa diferencia que tiene él, yo creo que lo que aspira es hacer luego la extensión de Navacerrada siempre regulando ¿no? es un corredor que ya es muy veterano y sabe que tiene que regular muy bien sus fuerzas pero tratar de coronar a lo mejor con dos o tres minutos y ya en Los Leones él tratará de forzar su organismo al máximo porque también atrás se puede dar una circunstancia de carrera aunque a lo mejor la carrera se lance mucho si hay alguna sorpresa entre los hombres principales o los hombres fuertes de este pelotón que restan la Vuelta a España puede lanzarse a mucha velocidad a lo mejor lo pueden coger pero también si no se queda nadie y todo el mundo se vigila muy encima de otro pues eso puede provocar que después de coronar Navacerrada se reagrupe el pelotón y Tony Rominger pueda aumentar su ventaja así que yo creo que Tony en este primer puerto regulará no tratará tampoco de entregarse a tope porque sabe que si corona con uno o dos minutos es cuando sus opciones de victorias pueden estar un poquito más latentes pues ahí seguimos viendo a Tony Rominger a punto de empezar como decíamos la extensión a Sierra Nevada Carlos adelante si efectivamente ahora parece que ya creo que antes no se me ha escuchado ¿no Pedro? no sé ¿cuándo? ah no, no al principio cuando estaba hablando si, si se te ha escuchado perfectamente perfectamente se te ha escuchado tu magnífica exposición del convenio de la etapa si efectivamente bueno como decía Pedro ahora estamos en esa zona anterior a la ascensión de Sierra Nevada yo lo único que no Sierra Nevada se nos ha quedado un poquito atrás Carlos ¿eh? ¿cómo? que Sierra Nevada se nos ha quedado un poquito atrás ay, perdón, perdón nada cerrada nada cerrada digo que lo que no acabo de entender demasiado bien y no sé exactamente por qué lo ha hecho el pelotón es no sé permitirle esta fuga tan larga a Tony ¿no? yo no sé cómo lo verá Perico no sé un corredor que ha sido un gran campeón como Tony evidentemente el grupo le ha hecho un regalo ¿no? para dejar de coger estos minutos yo no sé muy bien si por qué lo ha hecho y qué le parece ¿no? un corredor como como el que nunca ha necesitado de estas cosas lo que pasa de Tony Rominger está un poquito ya más recuperado de su bronquitis y lógicamente quiere jugar sus opciones sabe y él mismo reconoce que en igualdad de condiciones en la montaña ya que se la atraganta y otros corredores que tiran para adelante ¿no? ha visto que la carrera iba un poco desmadrada con tantos ataques y él llegó un momento que realizó su ataque también correspondiente y lo que siempre se dice luego hay un pequeño parón en el pelotón que no es que le dejen sino hay un pequeño parón un momento de paz y sosiego ven que solo es un corredor y a lo mejor ven a Tony Rominger y dice bueno, esta a lo mejor luego para ¿a dónde va a ir Tony? si es un hombre que sabe que tiene sus opciones al final si está marchando bien hacer una escapada tan larga lo único que puede provocar es un mayor desgaste y privarse de esa victoria ¿no? entonces a lo mejor simplemente han decidido dejar de ir pero tampoco mucho porque en un principio se puede decir que le costó marcharse pero luego ya eso sí en un momento que consiguió 30 segundos todo el pelotón sufrió un parón que es un parón típico vuelvo a repetir porque después de tantos ataques que ha habido hoy hay un momento de relax y bueno el hecho de haber sido Tony Rominger pues a lo mejor ha dado también una sensación que este hombre pararía al final pero bueno como ha demostrado él ha seguido tirando hacia adelante y jugando unas opciones de victoria que todavía no están nada claras pero yo creo que la tiene siempre vivado siempre un corredor como Tony Rominger realmente no necesita de estas cosas pero lo que está claro es que quiere ganar una etapa quiere dejar ese ciclismo profesional con un buen sabor de boca y él la está probando de una manera vamos a decir sorpresiva yo creo que ni él mismo se lo planteaba atacar hoy pero como ha visto una circunstancia de carrera ha probado fortuna de momento le están yendo bien las cosas pues yo creo que él en ningún momento va a parar ahí de nuevo vemos como pues incluso lo han incrementado hombres de Banesto y va Prudencio Induráis también además de Chente y Marino Alonso tirando siempre con Santiago Botero del equipo que él me tirando ha visto que la diferencia que sacaba era importante y les interesa recortar el mayor tiempo posible ahora en esa zona por la cual circulan el pelotón ahí vemos nuevamente al pelotón por los hombres conducido siempre por los dos hombres de Kelme Costa Blanca y los dos hombres de Banesto aparecen ya también situados justo detrás los corredores de once que hace un buen rato pues iban iban los corredores del equipo Cofidis justo detrás de los hombres de Banesto y de Kelme Costa Blanca y ahora aparecen también los corredores de once y el ritmo que va increscendo en estos repechos los hombres de Cofidis que iban ahí detrás han desaparecido Ernés con el pelotón llegando a la pradera ahora donde veíamos a Rominger hace ya un buen rato Ernés atención bueno pues no tenemos a Arne Riberas si tenemos en la cabeza del pelotón a Chente García a Costa trabajando ahí siempre en compañía de los hombres del equipo Kelme Costa Blanca bueno es lógico ahora mismo van recortando distancia porque sobre todo sabe que Chente García como Prudencia Induráin Marino yo creo que sí que puede mejor aguantar no entre los primeros y hay una gran batalla pero sí que puede aguantar mejor porque lo ha demostrado estos últimos días la montaña pero sobre todo Chente García y Prudencia van a tirar ahí mucho más fuerte sobre todo para disminuir la ventaja de Tony Rominger por lo mismo que acabo de comentar es un hombre que tiene sus posibilidades de victoria de etapa y Vanesto está trabajando perfectamente para José María Jiménez y lógicamente sabe que ahora es el único momento que pueden ayudar realmente a su compañero de equipo luego Jiménez intentará lo que lo que se quiera intentar que debe ser de Navacerrada hay que esperar a los leones tú cómo crees que va a pasar a partir de ahora Chava es un hombre sorpresivo no solo Chava sino en general yo creo que en un principio la once y en particular Logan y Alavere estará muy pendiente de darle stule y se olvidará a lo mejor de cualquier ataque y en cambio pues Kelme yo creo que endurecerá la carrera nada más empezar bueno sí nada más empezar la ascensión de Navacerrada por lo tanto luego ya depende ahí como qué situación vea Chava pues para probar fortuna en el mismo Navacerrada o a lo mejor esperar un poquito más tarde en los leones este es Federico Muñoz muchos le conocerán porque ha sido corredor de Kelme Costa Blanca hasta bueno este es el primer año que no corren el Kelme español porque sí que al fin y al cabo como ya comentábamos estos días el Flavia Telecom pues Flavia es marca de Kelme nombre de Kelme en Colombia y al fin y al cabo pues el equipo es un poco más o menos lo mismo dirigido por Raul Mesa es el primer ataque que se ve de un corredor colombiano en esta Vuelta de Ciclista España y bueno pues está bien ahí va Federico Muñoz todavía en esas estribaciones en ese anuncio del comienzo de la ascensión a Sierra Nevada vamos a ver lo que depara esta etapa que a todos nos ofrece cosas muy interesantes ahí el pelotón pues lógicamente bastante estirado no excesivo porque vuelvo a repetir ya las fuerzas bueno no vuelvo a repetir vuelvo a recordar a todos ustedes que las fuerzas ya están muy justitas ya el nivel de todos los corredores se mantiene parecido se puede decir que los que más andaban baja su nivel y los que menos andaban han subido siempre y cuando no se cruce en su trayecto de la Vuelta a España algún tipo de enfermedad y lógicamente ya aunque se quiera forzar demasiado el ritmo no tienes esas energías y esa chispa que normalmente se tiene en la primera semana de carrera en cambio Federico Muñoz pues bueno decide probar es un ataque un poco atrevido porque precisamente en este terreno y cuando está tirando atrás equipos como es Vanesto y Kelme pues sabe que la posibilidad de marcharse mucho más tiempo en una fuga pues va a ser muy pequeña pensando incluso que Tony Rominger va a escapado así que bueno pues un poquito yo creo que dejarse ver probar un poquito la carrera dentro del pelotón a ver si consigue marcharse con alguno no ha sido así y bueno de momento decide seguir solo en cabeza sigue Tony Rominger por tanto Carlos de Andrés ¿cómo se ven las cosas por ahí? bueno efectivamente como decía Pedro él va a su ritmo desde hace muchos kilómetros no está forzando la máquina al máximo le quedaban muchos kilómetros de escapada ahora nosotros nos quedan aproximadamente 61 para acabar la etapa pero son 61 kilómetros de sube y baja o sea que no no va a ser un terreno fácil efectivamente probablemente hasta que no lleguemos arriba de Navacerrada pues no no se podrá valorar cuáles son exactamente las opciones de victoria que pueda tener el contenedor suizo en esta etapa él no ha empezado a subir al puerto aún como veis yo creo que ya falta poquito para que empecemos pero de momento sigue rodando a buen ritmo a 40 kilómetros por hora en un terreno donde de momento se puede se puede ir con plato grande aún ya llegará luego la parte más dura y la verdad es que esta siempre es una etapa muy bonita no hay que olvidar por ejemplo la carrera también tan bonita que vimos en la clásica de los puertos hace un mes aproximadamente un mes y un poco más un mes y medio quizá ya es un terreno es un terreno que ofrece mucho espectáculo y donde el pelotón tendrá evidentemente todo tendrá que decir todo lo que quiera para decidir la victoria de esta etapa para Tony Rominger que sigue rodando con fuerza camino de la base cerrada pues bien así están las cosas en estos momentos 6 minutos y 14 segundos es la ventaja que tiene Tony Rominger con respecto al pelotón que veían alcanzaba ya al corredor del Flavia Telecom a Federico Muñoz por lo tanto escapado solamente queda Tony Rominger ahora 60 kilómetros aproximadamente para el final como nos decía Carlos de Andrés con las extensiones a Navacerrada al Alto de los Leones y la última aquí en Los Ángeles de San Rafael 3 hubo un final de etapa fue una contrarreloj en la que ganó Alex Zule precisamente por delante de Tony Rominger Zule iba de líder en aquella circunstancia y ese día se puso más de líder pero luego fue el año en que Tony Rominger al final consiguió ganar la Vuelta Ciclista a España fue su segundo triunfo en la Vuelta Ciclista a España pero bueno esto quiere decir que Tony también conoce perfectamente bien este puerto como la mayoría de los corredores ese que va dirigiendo a Tony Rominger es Cyril Guimar que la verdad es historia viva del ciclismo francés bueno del ciclismo mundial porque fue un buen corredor ganador de muchas etapas en el Tour pudo hasta haber ganado algún Tour decían y sobre todo ha dirigido pues a Bernari Noll a Greg Lemmon a Logan Finion los años que han ido ganando el Tour incluso el año que lo ganó Van Impe también estaba dirigido por por Cyril Guimar ascensión así la nevada por tanto perdón Ana va cerrada antes lo ha dicho Carlos y ahora se me escapa a mí ascensión Ana va cerrada no te preocupes pero yo también diré alguna vez aunque yo sí que a mí me van a pegar si como se me ocurra decirlo juegas en casa a mí me van a sacudir 5 minutos 8 segundos y los Kelme que siguen endureciendo la carrera están en el puerto ahora mismo la cabana frontal y como se ve José Rodríguez que imprime como lo hemos vivido los últimos días en esas ascensiones imprime el primer esfuerzo para hacer una selección en ese pelotón inmediatamente Juan Carlos Domínguez para yo creo rematar ese trabajo que está realizando Kelme Costa Blanca aquí el trabajo vamos a decir en este momento no es para neutralizar a Tony Rominger sino ellos lo que tratan de poner apuros lógicamente pues al líder si puede ser o a lo gándifo ahí se ve como José Rodríguez ha hecho ya ese kilómetro a todo lo que daba y se aparte y deja pues que siga Juan Carlos Domínguez es el Valle Soletano ahora la verdad es que esto ya empieza a romperse Ernest Riveras cuéntanos cosas la verdad es que se está rompiendo por detrás el ritmo que se ha marcado sobre todo en este último kilómetro José Rodríguez ha hecho mucho daño pero en las posiciones delanteras pues ya volvemos a ver también Alberto Leániz Barrutia que también por parte de la ONCE ha sido el que ha tomado la responsabilidad de marcar un ritmo fuerte también en las etapas de montaña que hemos visto hasta ahora vemos a Pascal Richard también por delante es curioso de Pascal Richard a veces le vemos por delante a veces va completamente a cola y ya están ahí los hombres importantes con Escartín con Zule con Lorán Dufo que también están en las posiciones iniciales Enrico Zaine al cuarto de la general y también ver ahí la presencia de Lorán ya la ver siempre acompañando a Alex Zule comentar también estabais comentando que en la clásica de los puertos la vez que se subió aquí la última vez y yo también pensaba en la Vuelta a Castilla-León donde también estuve yo también se subió este puerto y también ahí Vanesto estuvo muy activo para la victoria luego la general de la Vuelta a Castilla-León para Ángel Luis Casero y Estuerno Tochik, Bols y Casero estuvieron luchando también en esta subida ahora la referencia que les dan a los corredores respecto a Rominger 5-14 Pues poco más de 5 minutos la ventaja de Toni Rominger aquí se está subiendo bastante rápido este es el perfil de este puerto de Navacerrada como ven con un desnivel medio del 7,614% con una longitud de 7 kilómetros y bueno con esa están subiendo por la cara norte y como ven pues ese es el perfil de este duro puerto aunque supongo yo que cada vez menos duro por aquello que la carretera siempre ha ido mejorando y tal ¿tú lo conociste cuando estaba peor? No, yo no ya lo conociste bien Yo lo conocí medianamente bien no tan bien como está ahora pero se ve que antes estaba adoquinao y entonces era un puerto durísimo hay que imaginarse cualquier puerto adoquinao y además con esa pendiente que tenía del 8% al principio y al final primer kilómetro y último kilómetro pues hacía que fuese un puerto realmente duro ahora en cambio pues bueno llevan un desarrollo normalmente los ciclistas para la etapa de hoy porque no hay unos grandes niveles además de los que hay en este puerto de Navacerrada pues normalmente juegan con un plato pequeño de 41 dientes y el piñón de 21 dientes pero normalmente la ascensión según la están haciendo es para hacerlo con un el 41 y el 19 ¿no? el segundo todavía tiene ese 21 para como lo estaba haciendo yo creo Tony Rominger para no clavarse nada en su pedaleo ir más alegre pero aquí con esas aceleraciones que bueno empezó y sigue el equipo Costa Blanca ahora a cargo de Juan Carlos Domínguez como está eliminando a muchísimos corredores y como también veíamos ahí ahora al final como Pascal Richard ya se apartaba no podía soportar su cuerpo más velocidad en esta ascensión hace un ratito había sido Pascal Herbel que también ahí figura en las primeras posiciones Juan Carlos Domínguez que tampoco puede soportar además el ritmo que ha venido imponiendo y es Alberto Leán Izbarrutia que estos días ha estado un poquito más escondido recuerden por ejemplo que se les ha visto mucho más a Ñigo Cuesta y a Héctor Garmendia en estas etapas llanas trabajando en la cabeza del pelotón y Alberto ha estado como recuperándose un poco porque hoy era también una cita importante para él Yalaver Ogandifo Fernando Skartin son los hombres que van ocupando esos primeros lugares en el pelotón ahí se veía como Fernando echaba una mirada así de riojo a Yalaver a ver como que cara le veía está mirando a ver como se encuentran los corredores los que serán sus rivales ahí Logandifo y Pascal Herbel por delante Alberto Leán Izbarrutia y al extule en la ascensión a Nava Cerrada todavía desde la línea de meta desde la cima de este puerto que darán 53 kilómetros hasta la línea de meta y con problemas por detrás pues otros hombres como Mikkel Zarrabeitia por ejemplo que no está rindiendo quizá como muchos esperaban de él y otros hombres que se van quedando porque el ritmo ya que imponen que han impuesto los Kelme y ahora 11 pues es bastante duro y Tony Rominger que pierde yo creo que a grandes pasos esa ventaja 4 minutos 16 segundos ahora según nos marcan estos grupos GPS y ahora le toca el turno a Marco Serrano en este terreno que es un poquito bueno, más favorable Carlos, adelante pues a pesar de perder esa ventaja Guimarra recordaba ahora que fuera suave que fuera tranquilo y no sé no sé si Tony le escuchaba mucho ¿no? la verdad es que Tony es un corredor ya muy veterano que probablemente no necesite especiales consejos en estos momentos en que estamos aproximadamente ahora unos 3 kilómetros y medio calculo para acabar la subida a nava cerrada Marco Serrano es el que encabeza este grupo ahora y Tony Rominger que hay bueno pero ahí sigue da la impresión a veces de que va peor a veces de que va mejor a veces de que se atranca a veces de que va más suelto yo creo que va todo el rato igual yo creo que lleva más o menos a lo mejor el piñón más grande que es 21 y lo que se trata con eso no es que vaya a subir más despacio sino sobre todo llevar un pedaleo más alegre pero exigiéndose lo máximo sobre todo para no quemarse las piernas hay ataque de José María Jiménez primer ataque del líder de la montaña el Chava el corredor del Barraco aquí en estas carreteras también se ha hecho ciclista inmediatamente detrás pues han salido Logaña-Laver y Marcos Serrano Juan Carlos Juan Carlos Domínguez Juan Carlos Domínguez el que ha salido inmediatamente detrás del ataque de José María Jiménez pero atento hasta Logaña-Laver que además le quiere disputar la montaña sí, eso está claro que le va a disputar a José María Jiménez y por eso pues el salto inmediato no porque sea un hombre importante en la general y cómo va subiendo los esfuerzos que tiene que hacer Juan Carlos Domínguez para seguirle la verdad es que Jiménez está en su terreno y Domínguez no a pesar de las muchas progresiones que ha demostrado en esta Vuelta Ciclista a España tiene 10 puntos de ventaja en la montaña José María Jiménez sobre Logaña-Laver Ernés detrás ahora que se intenta ir Marco Serrano también de la disciplina del grupo intenta marcar un ritmo fuerte y por cierto en ese grupo se va a ir Laurent Brochard con Marco Serrano del grupo encabezado por Alex Zule y Alberto Leariz Barrutia donde por cierto vemos bastante sueltecito a diferencia de otros días a Lorando Po ahí está Marco Serrano si lo van lo van Brochard y bueno las diferencias son todavía muy escasas por delante Jiménez-Laver y Juan Carlos Domínguez y aquí dicen todos que a ver qué hace el otro Jiménez miraba y a la ver este pasaba pero no pasaba y por detrás pues Marco Serrano lo van Brochard y la cabeza del pelotón con el Nizbarrutia Azul Escartín Zaino etcétera etcétera que llegan hasta ellos bueno ahí se paró el Chava porque veía que no pasaban los otros ¿no? Sí veía que además iba Yalaver y Yalaver es un difícil contrincante primero porque le va a pedir Ibar posiblemente la victoria de la montaña y ahí vuelve a probar y Yalaver a su vez arrancará también ahí arranca con todo lo que puede Jiménez en estos momentos se está convirtiéndolo en el ídolo de la afición española al ciclismo José María Jiménez cada día pues intentando dejarse ver ahí ya hemos patentado este malló vamos a pedir derechos porque hemos patentado el malló con la bandera de España y ahí bueno bandera pequeñita porque tampoco reglamentariamente está permitido pero bueno ahí figura que es el campeón de España José María Jiménez que esta vez sí que ha arrancado con más fuerza no antes arrancó con más fuerza yo creo que Logañal Aver también le supo aguantar bien el tirón y ahora sí que me da la sensación que la ha dejado ir no es que la haya dejado ir sino que que no ha podido seguirle que no ha podido seguir y a lo mejor ha decidido quedarse más con Alex Zule con Alex Zule pero si le hace falta ayuda Ernest efectivamente Lorañal Aver se ha quedado con Alex Zule porque el grupo ya está siendo muy reducido y muy selecto ahí está Lorán Dufó está Claudio Quiapuches Cartín Zule Roberto Heras David Plaza Coque Uría Dani Clavero Félix García Casas está también Lanfranchi Juan Carlos Domínguez y la verdad es que Lorañal Aver ha prefirido quedarse atrás va mirando con Enrico Zaina que va a su rueda va mirando hacia atrás Alex Zule ha preferido como decía Perico dejar que se vaya José María Jiménez el maillot de la montaña es otra historia ellos prefieren mantener el maillot de líder además Alberto Lanit Barrutia bueno sí, sí, sigue por ahí todavía ahí viene progresando por la parte izquierda sí, sí, sí había desaparecido de las primeras posiciones pero por ahí sigue progresando bueno pues con Enrico Zaina también bien situado siempre el corredor italiano del equipo ASICS que es el cuarto en la clasificación general y al que no estoy seguro de ver por ahí es a Roberto Eras ¿no? sí está ¿no? Roberto Eras sí que está en este grupo con Fernando Escartín con Marcos Serrano y con Juan Carlos Domínguez son los hombres juntas Escartín que están en este grupo por parte de Kelme Dani Clavero y Coque Uría siempre cuando la carretera se pone para arriba del conjunto del Estepona decíamos a David Plaza del Cofidis y a Loran Jalaver Alberto Nens Barrutia Alex Tule de la once Claudio Chiapucci y Enrico Zaina del equipo del ASICS y por parte del conjunto del Lotus pues Loran Dufo Félix García Casas Loran Brochard y creo que todavía estaba ahí Pascal Herbe Ivonne Le Danua también le hemos visto por ahí a la cola el corredor del equipo GAN que es el décimo ahora en la clasificación general que fue el hombre que ganó en Sierra Nevada y por la cola del grupo como ven los esfuerzos que todos van poniendo está también Filippo Gdeneff el corredor del casino y Rodolfo Masi su compañero de equipo en estos Gianni Faresín Paolo Lanfranchi los hombres de MAPEI que aguantan bien en la montaña y David Plaza compañero de Tony Rominger en el equipo Coffee Dis Félix García Casas que parece que va a atacar el corredor del equipo Lotus ahí va Félix García Casas y ahí es Enrico Zaina no yo creo que es Andrea Noé porque si fuera Zaina habría habido más movimientos y efectivamente por delante pues un poquito más adelante va Logan Jalaver como nos comentaba antes Ernest si adelante pero nos podías pasar Ernest si es que estaba Marcos Serrano y al haberse había ido un poco por inercia no es que fuera un ataque había ido de una manera continuada salido con el Marcos Serrano también Félix García Casas ahí está como decías Andrea Noé David García y por detrás bueno pues que los líderes con Zaina con Zaina con Dufo y con Alex Thule y Escartín pues que van bastante parejos ahí manteniéndose marcándose entre ellos bueno lo que ha hecho ahí y al haber fue una aceleración viendo a ver qué reacción podía pasar en el pelotón y la han dejado marchar solo y lógicamente ha sido aprovechado por otros corredores para saltar y ir a con Logan pero Logan una vez más ha decidido parar ha visto que el Chava ha cogido ya un ritmo muy bueno ha cogido una buena marcha haciendo puente se puede decir entre Tony Roming que ven ahí adelante yo creo que todas estas aceleraciones como Chava tire para adelante yo creo que al final en el pelotón va a haber una aceleración porque Logan ya la ve quiere disputar la montaña a José María Jiménez y no le quiere dejar en ningún momento a no ser que no pueda y yo creo que lo va a intentar ahora vemos como Félix García Casas en la parte inferior izquierda decide arrancar en ese pelotón me da la sensación que Alex Thule a lo mejor no va tan bien o a lo mejor es una cosa engañosa que me ha parecido a mí no tan bien como otros días o también es verdad que Scartini y Logan Diffo que como ha comentado muy bien Ernest han recuperado un poquito más el golpe de pedal más la forma y se están encontrando hoy al menos en este puerto mejor Ernest adelante ahora sale del grupo Koki Uri estamos a la cola donde también está Mauleón está Roberto Laiseca estaba Bordenaf está está Masi está si lo vamos diciendo Gianni Paresín también está Kjapucci Lanfranchi está también Pascal Herbe como decíamos Laurent Brochard los corredores de Kelmen que ya hemos comentado y el hombre que ahora va detrás de los cuatro que habían salido de Noé de Jalaber el grupo ese de cuatro hombres es Koki Uri el hombre que había marchado de la disciplina pues ahí lo ven Koki Uri saliendo del pelotón y por delante Logan Jalaber Marco Serrano Andrea Noé y Félix García Casas más adelante está José María Jiménez y en cabeza todavía sigue Tony Roming el Carlos Andrés al que le quede ya menos de un kilómetro para coronar el alto de Navasarrada supongo que por los ataques y el movimiento que está habiendo detrás no va a coronar ya con mucho tiempo ya han empezado a limpiar de coches la parte trasera de esta escapada y supongo que lo vais a ver en Navasarrada yo creo que podremos ya valorar las opciones que pueda tener Tony aunque me parece que van a ser pocas esa es la diferencia 2 minutos 54 segundos con José María Jiménez ahí lo tiene menos de 3 minutos ya para Tony Roming con respecto al Chava que ha atacado bueno pues casi al principio de Sierra Nevada primero perdón de Navasarrada primero la respuesta inmediata de Logan Jalaber y después pues en el segundo ataque del corredor del Barraco pues ya no tuvo respuestas no sé por qué se nos ha metido hoy a todos a decir Sierra Nevada en lugar de Navasarrada pero basta decirlo una sola vez para que ya andemos todos ahí equivocándonos y detrás pues va ese grupo de 4 corredores con Félix García Casas en Logan Jalaber Marco Serrano y Andrea Noé ahí los tienen Coco Uriá que había atacado por detrás pues no ha conseguido todavía enlazar con ellos y ya la veo que está pasando unas pequeñas dificultades ahí con ese acelerón de nuevo de Félix García Casas porque es un corredor que aguanta muy bien la rueda pero cuando le han metido un ritmo sostenido como es lo que pasa pues Jalaber es un hombre que necesita cambio de ritmo subiendo y es cuando mejor va y aquí en este ritmo sostenido primero José Manuel Jiménez y a la Félix García Casas le van mal por eso ahí como se ha visto ahora bien claro como le dejaba ir porque no podía necesitaba como dice mucho o decía mucho un compañero nuestro José Luis Laguía necesitaba hacer una pequeña paradinha o sea parar un rato de hacer un gran esfuerzo para oxigenar un poco las piernas y luego hacía un tirón y en ese tirón de nuevo progresaba vuelve a hacer otra parada y una progresión y es una manera muy típica de subir hombres como Logaña Lavero en su día José Luis Laguía que son hombres muy explosivos y necesitan ese cambio de ritmo Carlos Tony Rominger está arriba del puerto ya está soplando viento de cara además aquí en la parte arriba del puerto y hace bastante bastante fresquito pero se nota el cambio de temperatura respecto a estos días a 1880 metros de altitud está ese alto de nueva cerrada por el que acaba de pasar Tony Rominger y está a 53 kilómetros 800 metros para el final en la situación de carrera viene detrás inmediatamente José María Jiménez tenemos tiempo hasta que llegue a la cima nos pide paso Ernest Riberas adelante si para deciros que han cogido a Coque Uri y que ese grupo donde va el líder Alex Zule hay 22 corredores todos los que habíamos dicho solo nos habíamos dejado al corredor del refín Leonardo Piepoli pues ahí está Piepoli también ahí lo tienen ahí situado además en estas imágenes aéreas se ve perfectamente situado en el centro de ese grupo con Alberto Granit Barrutia por delante de Alex Zule y atención Fernando Fernando Escartín la reacción inmediata es de Coque Dani Clavero uno de los dos corredores del Esteponato Scafi lógicamente de Alex Zule que no puede permitirse que el segundo de la general ataque pero el ataque también sale Diffo decía yo que el ataque de Escartín quizá fuera más dirigido frente a Logan Diffo pero también ha salido el suizo de Lotus inmediatamente bueno pues una vez más Fernando no se lo piensa o se lo piensa y lo hace pero da gusto que sea así su comportamiento porque bueno podía ahí conformarse pero por lo menos ya ha lanzado un primer ataque y nos anuncia que probablemente vuelve a lanzar más a lo largo de toda esta etapa se ha vuelto a romper el grupito pero irán llegando ahí poco a poco ahora cuando Fernando levante el pie de momento lo que ha hecho Fernando es quitar a Alberto la Lidba Rutea de ahí veremos si posteriormente llega nuevamente su compañero de conjunto David Plaza que también aguanta ahí entre los primeros y las miradas que se van echando todos Fernando Escartín Diffo Zule ya lo están los tres encabezando el grupo Roberto Eras ahí va Roberto Eras nuevamente que prueba fortuna y Logan Diffo que reacciona inmediatamente y yo creo que ahí Fernando está un poquito a la expectativa a ver que hace Alex Zule bueno pero no puede dejarse que se vaya Diffo tampoco ahí hay Alaber que ha cedido yo no sé si intencionada o no no ha arrancado pero lo que pasa arranca por Jiménez es verdad arranca por él pero al final se le ha hecho muy largo a Marco Serrano Félix García Cáceres y Andréa Noé que eran sus compañeros y ha arrancado por José María Jiménez en marcha para conseguir la segunda plaza en la montaña y ahí están otra vez Jiménez que va a puntuar en segundo lugar a dos minutos y 27 segundos da la impresión de que se va a parar que ha hecho ya lo que quería ¿no? sí le ha cogido los puntos sobre Logan Diffo en esa disputa de la montaña que está siendo muy dura y yo creo que va a ser uno de esos grandes atractivos en el día de hoy porque según como acabe a ver que puede pasar mañana todavía queda además el puerto de los leones y luego el alto de los ángeles a Rafael por lo tanto todavía hay muchos puntos y se puede decir que ha sumado algún punto más de ventaja sobre Logan Diffo pero hay que ver un poquito todavía en lo que queda de etapa no es nada tranquilizador o sea da un poquito más de confianza ¿no? el haber conseguido desfondar a un hombre como Logan Diffo en esa ascensión pero lo mejor hubiese sido que entre los dos corredores hubiesen pasado dos dos vamos a decir para que hubiese restado más puntos bueno metido más puntos de diferencia sobre Yalaber y así afrontar el resto de la etapa con más tranquilidad bueno será otra lucha que gane el mejor que tendremos presente en la etapa de hoy también la de mañana Tony Rominger que ha coronado con un poquitín menos de dos minutos y medio sobre José María Jiménez y un poquitín más de esos dos minutos y medio con respecto al pelotón que ahora se lanza aquí Rominger baja muy bien cuando baja con ganas y arriesgando es de los hombres que mejor ha bajado en los últimos tiempos en el ciclismo hemos tenido muchas oportunidades de verlo hombre un recuerdo siempre recién desde la cobertoria del año que Zulo se cayó pero también en el Tour yo recuerdo un día en el Tour del 93 igualmente en una pelea con Miguel Indurain veíamos bajar a Indurain y no veíamos no al revés veíamos bajar a Rominger y no vimos bajar a Indurain Rominger iba por delante y el descenso que hizo Rominger fue ontéticamente sensacional Carlos adelante ahora estamos en la zona más tranquila la bajada pero efectivamente ha estado bajando rápido la primera parte de la bajada no se ha esforzado tanto ha aprovechado para beber un poco para tomar glucosa entonces también me da la sensación de que en la clásica los puertos bajamos más rápido por aquí que hoy es un poco relativo tampoco es un puerto que se puede bajar mucho más rápido porque prácticamente no puedes dar pedales tienes que acoplarte ahí lo más aerodinámico posible y bueno lanzarte ahí se ve 92 antes veíamos como Rominger se puede bajar más rápido pero no está mal bajar a 92 solo hay una curva que es peligrosa que la que acabamos de ver Toni Rominger a la izquierda que es la única curva que hay que frenar el resto del puerto si no se coge más velocidad es porque no se puede porque ya digo que es muy difícil dar pedales cuando ya llevas 90 km por hora no tienes cadencia de pedaleo suficientemente rápida para que cojas todavía más velocidad pues ahí Toni Rominger ocupando la posición más aerodinámica de la que es capaz para intentar en lo posible ofrecer la menor resistencia al viento camino de después vendrá al pedrete donde está la última meta volante de la jornada Guadarrama y el inicio de la extensión al Alto de los Leones para después ya pasar por San Rafael y dirigirnos aquí a Los Ángeles de San Rafael donde está situada la línea de meta Toni Rominger siempre en cabeza casi desde el principio de la etapa bueno pues no sé con dos minutos y medio tú cómo ves las cosas ahora para él yo creo que para él está bien porque como he comentado yo antes depende que pasase atrás para que a lo mejor la carrera siga lanzada en cambio hemos visto como Jiménez paraba ahí un poquito esperando al resto de los corredores y esto pues hace que en el descenso aumente un poquito más la ventaja ese Dani Clavero y Pascal Herbé estos están dejando caer lógicamente pero tampoco yo creo que o sea yo creo que los corredores que han coronado también tienen que estar ahí unidos todos además se les ve ahí como levanta más la cabeza un poquito para tomar una cierta tranquilidad esta es de nuevo la curva esa que vimos a Toni Rominger la única curva que en este puerto pues un ciclista y con la carretera cortada pues necesita echar mano del freno el resto del puerto pues es para dejarse lanzar en la cuesta abajo Dani Clavero Pascal Herbé que han cogido una creo yo ligerísima ventaja con respecto a sus compañeros ahí los tienen a todos los demás como van apareciendo detrás de los que son cabeza de el pelotón por delante siempre Toni Rominger ahí aparece también Yalaber detrás de Herbé y de Clavero Yalaber también es un hombre que baja sensacionalmente bien y este puerto como dice Pedro pues no ofrece grandes dificultades y el pelotón pues que se ha quedado con muy poquita gente ¿no? el grupo principal como por otra parte era previsible y ahí de momento pues dos, cuatro, seis, ocho, once corredores más los tres que van delante se ha quedado ya bastante selecto aunque ahora vemos que entra algún corredor más por detrás pero ya muy poquitos bastante los elegidos prácticamente como sucede siempre Depender ahí si hay supongo yo que algún hombre como Marcos Serrano o Juan Carlos Domínguez intentarán si han conseguido contactar en el descenso en este grupo bueno Marcos Serrano lo iba pues a lo mejor probar y atacar marcharse solo ¿no? habrá que ver un poquito entonces la actitud que tomen luego el resto de los demás para que la carrera en este pelotón siga viva y entonces bueno las opciones de Tony Rominger vayan poniéndole ya pues unas dudas ¿no? al menos a él y bueno y a nosotros aquí que lo estamos viendo ahora mismo pero bueno también es probable que se pare atrás están bajando más tranquilos como van todos agrupados no ha habido ninguna sorpresa pues eso está permitiendo que Rominger camine un poquito más ¿no? además ahora se aprovecha muchas veces en la bajada sobre todo en este grupo a la comer a beber saben que todavía tienen que afrontar los leones y el final es muy duro y necesitas tener reservas energéticas en las piernas para afrontar unos 10 kilómetros finales que son bastante complicados y las fuerzas no te responden hay que recordar que es una etapa hoy larga son 193 kilómetros y entonces es una distancia que aunque ya los corredores todos tienen un gran fondo lógicamente después de la vuelta también te puede jugar una mala pasada esa distancia y se puede cortar la cosa en cualquier momento bueno pues que sigue en cabeza Tony Rominger con la misma diferencia según nos marca esta medición vía satélite que es el GPS 2 minutos y 25 segundos que es exactamente lo mismo que tenía en la cima de Navas cerrada con respecto a José María Jiménez que puntuó detrás de él en el puerto y una vez más pues es curioso ver el numeroso la numerosa representación que Kelme Costa Blanca tiene en el grupo de cabeza han vuelto a meter a un montón de corredores los hombres de Álvaro Pino ahí están Scartín está Domínguez está Roberto Eras y Marco Serrano otra vez magníficamente bien representado el equipo que lidera la clasificación por conjuntos en esta vuelta ciclista a España ahora es Coque Uría el que se encarga de acelerar un poquito más ese ritmo en el descenso Coque Uría y Dani y Dani Clavero Coque Uría y Dani Clavero son los dos representantes de Estepona Toscaf que marchan en este primer grupo también dos hombres con un extraordinario comportamiento a lo largo de de esta vuelta ciclista Dani Clavero es séptimo en la clasificación general Uría ha tenido peores días pero en cualquier caso se encuentra también en decimo cuarta posición para ellos también la posibilidad de mejorar bueno para Dani Clavero pues todos los que están delante del marcha en este grupo no tendrá muchas opciones pero también está cumpliendo un extraordinario papel como hace dos años en la vuelta ciclista a España el corredor madrileño es con su compañero Coque Uría que marcha en primera posición también Coque Uría realizó en la última vuelta a los puertos una sensacional faena aquí ganó Manolo Beltrán el fue segundo atacó una vez más Félix García Casas y una vez más ha salido a su clave Andrea Noé reacciona Roberto Roberto Heras Jiménez Zule Coque Uría y Félix García Casas Jiménez ahora es que si quiere ganar la etapa cosa que se está viendo le va a costar bastante trabajo no puede dejar ya marchar un hombre de este grupo porque ha demostrado si ha pasado en la baserrada con los primeros que está físicamente bien entonces tiene que estar muy atento lo que pasa que claro está ahí el solo y va a costarle mucho trabajo naturalizar vamos que le va a costar mucho trabajo naturalizar estos intentos de fuga que en buena lógica se van a ir sucediendo pues hasta que fructifique uno o si no van a irse sucediendo hasta afrontar los leones el alto de los leones Pascal Herbe lo ganja la ver las primeras posiciones del grupo perseguidor el de Lotus también yo creo que intentaba más el ataque que poner un ritmo fuerte ¿no? no simplemente prueba en fortuna un poquito a ver si hay un pequeño parón y tiran hacia delante y cada uno consigue la la victoria vamos o sea yo creo que ellos han intentado buscar a jugarse una opción de victoria si le dejaban marchar no ha sido así como hemos visto como Yalaber reaccionaba y ahora es Andrea Noé quien provoca esa aceleración y Yalaber de nuevo que va a neutralizarlo pero Noé que también estos últimos días está teniendo un buen comportamiento sale detrás del Yalaber y bueno no el Yalaber está saliendo a todos también se está pegando un palizón de mucho cuidado sí lo que quiere tranquilizar los ánimos dejar que ya que hay un corredor escapado pues que se pare la carrera y bueno pues de momento no lo está logrando pero sí que es verdad que está saliendo a todos para bueno estar en todo momento también cerca de Alex Zule que es muy importante estar al lado del líder Yalaber se queja ahí pide que haber un poquito colaboración por parte de todos que a ver si pasamos todos pero pasa ahí Jiménez porque claro él dice bueno pues tiramos un poquito pero recordarás tú una clínica de los puertos que además eras el director de la carrera y lo viste estupendamente bien que acabaron enfadados ¿no? Escartín y Jiménez pues por cosas parecidas a las de hoy ¿no? a los ataques de uno respondía al otro luego no colaboraban y al final acabaron como medio peleados nada en serio pero como medio peleados ¿no? no, simplemente hay que se puso Jiménez a rueda de Escartín y Escartín pues se cansó un poquito y se decidió olvidarse de la carrera y Jiménez se quedó a su rey y al final los dos tuvieron que abandonar porque perdieron opción todas las opciones de ganar la etapa ¿Ernés? sí, para deciros que después del descenso y con la gente que se ha ido incorporando son 15 los corredores que están aquí en cabeza de carrera que prácticamente son todos los mismos que han estado hasta el penúltimo corte en el alto de Navacerrada cuando hubo el ataque de Fernando Escartín ahí le tenemos precisamente a Fernando Escartín alimentándose para afrontar la parte final de la etapa segundo la general sexto en la montaña noveno en la regularidad Ernés me ha parecido que habéis comentado que estaba Juan Carlos Domínguez en este grupo sí, yo digo que iba a cazar en el descenso si bajaban no, no, pues no los ha cogido el que ha llegado era Carlos Contreras ha llegado con Coqueuría y de los últimos con David Plaza y Marcos Serrano ya saben Escartín Eras y Serrano como hombres del Kelme aquí en este primer grupo ahí vemos a Serrano a Eras y a Serrano y a José María Jiménez en los primeros lugares Marcos Serrano que también está haciendo una muy buena vuelta con su sexto puesto en la clasificación general y otra vez Pascal Herbe que se movía por la parte derecha Daniel Plaza que también reacciona y la tensión que vuelve en cuanto se produce una aceleración vuelve una tensión enorme al pelotón Escartín Diffaut segundo y tercero de la clasificación general que estos sí que tienen también una lucha más enconada entre ellos porque saben que sabe Fernando que esos 53 segundos que tiene diferencia de ventaja con respecto al subizo de Lotus pueden no ser suficientes pasado mañana cuando se discute la contra el reloj de Alcobendas y por lo tanto pues tendría que hacer todo lo posible para para bueno para estar con un poquito más de ventaja ¿Sí Ernest? Sí decir simplemente que de los habituales cuando ha habido etapas de montaña pues no han pasado ese corte no se ha quedado ni Claudio que apuche aquí ni tampoco Fabian Jecker que siempre acostumbra ser uno de los últimos hombres que acompaña a los randufones en este caso están Félix García Casas y Pascal Herbe y tampoco pues han pasado Bordenaf que es otro que le vemos siempre habitualmente aquí ni tampoco Ivole Danua Habíamos a Azul hablando y me parece que es con Zaina ¿no? ¿De qué podían ir hablando? Bueno explicándole como algo Sí a lo mejor como que Zaina le diría que si sabía cómo era lo que quedaba de etapa y bueno normalmente pues tú en ese lenguaje que hay en el ciclismo de un poquito de todos los idiomas pues le estaría dando esas explicaciones Pues vamos a ver a Tony Rominger estamos en las imágenes del hombre que lidera en estos momentos la carrera la etapa de hoy 2 minutos 224 segundos sigue teniendo de ventaja adelante Carlos Ahora está rodando muy rápido Tony nosotros nos encontramos aproximadamente a unos 36 kilómetros para el final de la etapa terrenos muy favorables puede mover mucho desarrollo aquí y está intentando aprovechar este terreno cómodo como digo para como mínimo intentar mantener la ventaja antes de llegar a la subida del Alto de los Leones Bueno lo normal es que llegue más o menos con esta ventaja del Alto de los Leones y ahí que pasaría se podría mantenerlo depende de lo que pase Lo lógico es que no lo pueda mantener toda esa distancia pero él también es suficiente para ganar él desde luego va a hacer un esfuerzo llevando ya más desarrollo tirando hacia adelante yendo como se dice literalmente en ciclismo yendo a bloque tirando para adelante sufriendo como si fuese una contra de lo porque sabe que si ya corona a lo mejor con un minuto arriba de los Leones pues las opciones de victoria van a estar mucho más claras y entonces yo creo que eso él lo sabe y trata pues ya a partir de ahora para él ya el carácter de ganar la etapa sabe que va a estar basado todo en si consigue coronar el Alto de los Leones con un minuto de ventaja pues si corona el Alto de los Leones con un minuto de ventaja puede ganar la etapa pero veremos lo que pasa en el Alto de los Leones porque indudablemente y por lo que ya se vio en Nueva Cerrada pues va a haber ataques ataques para la montaña como los de Jiménez que también querrá ganar la etapa y luego Ángela Ver y luego pues Fernando Escartín que una vez más quiso poner a prueba en esa extensión a Nueva Cerrada y sus rivales a Difo y a Zule respondieron bien pero seguro que Fernando vuelve a probar Ernest adelante si hay muchos corredores ahora el último que la hacía era Alex Zule que van mirando hacia atrás para ver si llegan ya los coches de los directores probablemente la carrera bueno si probablemente la carrera está hiper rota y supongo que en el descenso hay tantos corredores sueltos que los coches de los directores no habrán podido adelantar y supongo que van a empezar a llegar de un momento a otro pero muchos corredores van mirando hacia atrás y tiene que ser el coche de asistencia neutra el que les pase algunas botellas aunque lo que buscan a lo mejor es charlar con el director y de ahí pues que Zule haya mirado mucho rato atrás y ahora esté hablando pues ahí en medio el grupo con Yalaber Jiménez es el que encabeza el grupo enseguidita detrás venían hablando Yalaber y Zule está muy dialogador o muy dialogante como quieran ustedes Alex Zule va hablando primero con Zaina ahora con con su compañero Yalaber y José María Jiménez con Marco Serrano y con David Plaza antes dije Daniel David Plaza ocupan los primeros lugares en este grupo a lo mejor lo que miraba Zule es a ver si llegaba al grupo de Leariz Barrutia porque ahora sale de una curva vemos que llega un grupo de unas 10 unidades y por el color amarillo que va ahí delante seguro que es Alberto Leariz Barrutia que enseguida van a llegar a contactar con este grupo a lo mejor era eso lo que buscaba con la mirada Zule seguro seguro que será una de las cosas que buscaba Alex Zule seguro que será una de las cosas que buscaba la presencia de algún compañero más y el que puede llegar es Alberto Leariz Barrutia que se quedó pues en la parte final cuando el ataque de Fernando Escartín de la ascensión a Navacerrada puede ser bueno para él claro si además ellos esperan porque la Nid Barrutia saben que es el corredor que van a autorizar ahora mismo para que Logan ya a la vez no tenga que hacer esos esfuerzos que hemos visto que ha tenido que realizar para neutralizar los corredores que saltaban y lógicamente pues la Nid Barrutia va a ser ese hombre que se va a dedicar junto con Javier Mauleón que va ahí pues de hacer al menos todos estos kilómetros de llano poquitos que hay pero entre el puerto cuando terminen de bajar este puerto puerto de Navacerrada a empezar el Alto de los Leones ¿Has visto pasar Ángel Arroyo por aquí delante? Sí O sea que Ángel Arroyo ganó aquí en el año 81 cuando vino por única vez a Los Ángeles de San Rafael una etapa de la Vuelta a España ganó Arroyo fue segundo Ruperes y tercero Bataglin que era el líder y fue el posterior ganador de la carrera fue un día en que el equipo de Javier Mínguez entonces creo que era el ZOR creo que sí que era el ZOR hicieron una auténtica una carrera de esas de libro ¿no? para intentar bueno luchar contra Giovanni Bataglin pero se defendió muy bien el corredor italiano que a la postre resultó el ganador definitivo de la carrera fue una muy bonita etapa aquella que tuvimos ocasión de ver con una parte la verdad es que tuvimos menos ocasión de ver que ahora ¿no? porque no había televisión en directo solo había los resúmenes pero bueno nosotros los que estábamos en la radio entonces por ejemplo pues seguíamos mucho más encima de los ciclistas el desarrollo de la etapa y sí que hemos tenido oportunidad de ver pues bien llega Alberto Lanid Barrutia y me parece que con él llega también no sé si es Miquel Zarrabeite no, Mauleón o Javier Mauleón Javier Mauleón sí, Ernest nos pedías paso sí, era Mauleón Zarrabeite Abordenaf Massi Juan Carlos Domínguez ha llegado Piepoli Chiapucci llega también Lanzaki llega Faresín llega también Lorán Brochar es decir que están ahí ya todos los hombres que ahora llegan dos corredores más del GAN o sea que están todos los hombres que habían estado acá hasta el antepenúltimo corte arriba pues se ha formado ya este grupo encuentra Ayudas Alex Zule con la presencia de Javier Mauleón y de Alberto Lanid Barrutia fíjense el tiempo que han tardado en pasar a las primeras posiciones cuando ataca Chiapucci al paso por la meta volante de Alpedrete para Toni Rominger el suizo del Cofidi se encuentra ahora a 33 kilómetros para el final de la carrera ponemos el cronómetro en marcha los cronómetros por si alguno falla bueno decir que esta situación de carrera le va a perjudicar mucho más a Toni Rominger porque atrás ya Mauleón sobre todo va a ser el hombre que vaya haciendo este trabajo Lanid Barrutia está subiendo muy bien los puertos y lógicamente le van a reservar si es posible para afrontar la extensión de los leones en los primeros kilómetros y atrás pues también va a estar el pelotón más inquieto habrá hombres que querrán buscar una solución de victoria y posiblemente esos ataques que hemos visto se van a ir sucediendo y posiblemente también que sean hombres del Lotus igual que el del Asis buscando una opción de poderse marchar de este grupo si Ernest los dos corredores del gang que llegaban eran Ledanois y eran Cédric Baser también estaba ahí Teissier pero ya llega un grupo por detrás mucho más numeroso ahora mismo pues habrá unas 50 unidades aquí realmente han llegado ya mucha gente detrás ya los coches de equipo Francisco Cerezo es otro corredor que también está llegando el que fuera el primer líder de la montaña de esta vuelta ese que vemos es Samuel Schiavina puede ser posible o me he equivocado no, no pues Samuel Schiavina es dorsal número 26 ¿no? no no Filipe no pero es 28 Simeone ya me pareció a mí que había visto mal Filipe Simeone sí dorsal número 28 a lo mejor se ha levantado se ha acostado y se ha levantado se ha acostado el Sprinter y se ha levantado a escalador ahí era un puerto demasiado fuerte para que Schiavina ya, ya, ya por eso decía yo que no estaba viendo bien el dorsal no podía ser era imposible no, pero los Sprinters a veces están muy inspirados y suben realmente bien los puertos pero ya es que la entidad del puerto de Navacerrada es bastante bastante dura para allá un corredor Sprinter o que incluso pase algunos días bien la montaña ¿no? pero Schiavina Schiavina de momento la montaña lo pasa justita Íñigo Cuesta también ha llegado ahí Javier Moldeón Alberto Láñez Baruta Íñigo Cuesta Melchor Mauri Alex Thule y Logan Yalaver ahí a una muy buena representación de once en este grupo de cabeza y por lo tanto pues como decía Pedro esto va a ir en perjuicio directamente de Tony Rominger el paso por la meta volante Sprinter naturalmente Logan Yalaver a dos minutos 13 segundos con Logan Brochar que se lo ha metido por el medio pues uno no se ve muy bien para qué para fastidiar para fastidiar para dar posibilidades a Marcel Bus para el mayor de la realidad yo creo que Marcel Bus lo tiene muy difícil pero bueno dice nunca se sabe si conseguimos restar puntos mejor que mejor solo le quedaba ese punto que al final se ha llevado Logáñalaver este es Ivonne Ajuria el corredor del equipo de Euskaltel Euskadi que también ahora pues está atacando en la cabeza del peloto del grupo principal pero no aquí no deja moverse a nadie inmediatamente salen los dos Logan Brochar y Yalaver detrás de él y el grupo sigue siendo conducido por los compañeros de Alex Thule aquí a lo mejor hasta Logan Yalaver tiraría para adelante hay quien estará inquieto ahora mismo será José María Jiménez ha visto que se va Logáñalaver pero bueno afortunadamente para el corredor abulense pues dejan hacer a Ivonne Ajuria y bueno pues tanto Brochar como Yalaver pues se mantiene en la rueda si Ernest y por detrás ha saltado Juan Carlos Domínguez del grupo también un corredor de Varesto que habrá llegado ahora creo que es Marino Alonso y la verdad es que lo que comentabais vosotros en el sprint de la meta volante que Brochar le ha soplado a la segunda plaza Yalaver después han estado hablando entre ellos y la cara Yalaver era de pedirle explicaciones de no entender en absoluto lo que ha hecho Brochar bueno la justificación yo creo que es esa que ha hecho Pedro Delgado Bus está todavía ahí de alguna forma en la pelea la verdad es que es una pelea perdida ¿no? porque Marcel Bus se encuentra ni más ni menos que a 23 puntos 26 puntos cada uno Marino Alonso Ivonne Ajuria Ivonne Ajuria que vuelve a atacar otra vez y que sigue pues bueno intentando a ver qué es lo que lo que puede hacer el corredor del equipo de Euskadi mal día para aventuras de este tipo Marino Alonso Andrea Noé podría ser Pablo Lanfranchi el no yo creo que es Nardelo es Nardelo Daniel Nardelo Daniel Nardelo bueno aquí ataque, ataque, ataque pero nadie consigue marcharse si esto lo único que vuelvo a repetir le estaba privando pues a Toni Rominger de comenzar con algún tiempo más de ventaja ese puertorado del Toro Leones y entonces su posibilidad siempre de victoria se va a ir va a ir disminuyendo a medida que estos aceleran los otros la diferencia va a disminuir pero notablemente porque Toni aunque ha sabido regular muy bien y es un corredor como estamos diciendo muy veterano y sabe cómo tiene que actuar lógicamente con esos ataques y esas aceleraciones al final va a ser hombre cada vez más cogido y Marino ataca Marino Alonso la verdad es que veíamos por detrás a Yalaber como venía desde el pelotón para volver a unirse los de cabeza Daniel Nardelo y Logandi a Yalaber está ahí está saliendo a todos los cortes cada vez que hay un ataque pues ahí se presenta Logandi a Yalaber sigue siendo el hombre encargado para eso a pesar de que Álex Zule ahora ya se encuentra rodeado de Melchor Mauri de Íñigo Cuesta de Javier Mauleón de Alberto la Nizbarrutia y Marino Alonso que le hacía gestos a Nardelo como para que pasara Arnés le ha soltado le ha soltado ahí un improverio Marino Alonso y nos saltan a todos los ataques y no pasas delante pues a qué hacemos aquí ¿no? y por detrás llega Andrea Noé Andrea Noé bueno y aquí se han hecho un poco de hueco con el ataque de Marino Alonso y ahora se ve que también colaboran los demás bueno o no Marino no va a pasar ahí porque claro está disputando un compañero suyo en la montaña y se va a aumentar en la rueda y ahí se ve claramente como esa diferencia ya de Tony Rominger va bajando notablemente un minuto y 36 segundos tiene ya solo Tony de ventaja con respecto al pelotón al pelotón a este pequeño grupo vamos que tampoco es un pelotón muy numeroso 25 corredores aproximadamente pueden componerlo y Tony que está haciendo hoy pues el esfuerzo más grande yo creo que lleva realizado a lo largo de toda la temporada quiere retirarse dignamente siempre lo dijo yo hablé con él antes de venir a la vuelta a España y tenía muchas dudas de si venir o no venir porque no quería arrastrarse por las carreteras de la vuelta que le ha hecho grande y querían lo posible pues cumplir una buena actuación no sabía muy bien cómo estaba de fuerza y el paso del tiempo ha venido a demostrarle que no estaba demasiado bien como para conseguir cosas importantes en la vuelta hoy pues está jugando sus últimas cartas para intentar bueno pues escribir una página que sea una bonita despedida de la vuelta ciclista a España Nardelo Alonso Noé y Alaber deben ser alcanzados pero me parece que ha vuelto a atacar Andrea Noé o Daniel Nardelo desde el helicóptero era difícil ver cada de los dos se parecen un poco los mayos por el colorista efectivamente Daniel Nardelo Ernest Sí Danardelo se fue cambió y se fue y ahora por detrás hay diferentes saltos creo que es Chete García Costa uno de los corredores que salta de ese grupo y la verdad es que hay una velocidad impresionante ahora la persecución anterior la comandaba Juan Carlos Domínguez ahora mismo hay permanentes saltos y el pelotón está estiradísimo y aquí se está rodando con todos estos saltos como decía Pedro pues esto va a hacer que el pobre Toni pues ya no pueda a lo mejor ni empezar a ascender el alto de los leones con ventaja porque son saltos con respuesta pero no se para la carrera después de esos saltos porque otras veces pasa que saltan uno le cogen y se paran pero no aquí salta uno le pillan salta otro le vuelven a coger salta otro y además no se para el pelotón porque los hombres de once siguen marcando el ritmo en la cabeza de ese grupo y Brochat aceleraba ese grupo de cuatro que iba detrás de Nardelo y atrás como los corredores del equipo de once siguen marcando un ritmo vivo siempre para que los corredores que se vayan que no se vayan demasiado tener siempre vamos a decir de una manera visual controlada al menos y es un poco yo creo la tónica que se va a vivir pues a lo largo de estos kilómetros caras así que son llanos siempre picando un poquito la carretera hacia arriba Hermes si los cuatro hombres que saltaron no era Chente Garciera y Torosa está también ahí Buena Juria Terezo y Lorán Brochat y por detrás del grupo comandado por Íñigo Cuesta con Mauleón con Jalaver y con Jiménez y con Eras ahí que están ya cogiendo esos cuatro pues contigo unos permanentes ataques que se van produciendo ahora en terreno llano en el terreno que va desde el descenso de Navacerrada hasta la extensión al Alto de los Leones a punto de llegar a Guadarrama para ahí empezar esa última subida con Tony Rominger sigue Carlos Andrés Carlos si el corredor subido que está cruzando ahora por Guadarrama muchos ánimos muchos ánimos a parte del público para Tony y la verdad es que ya desde hace unos kilómetros en esa zona absolutamente llana incluso que ya vamos picando un poquillo para arriba bueno su ritmo lógicamente ha bajado y veremos cuando lleguemos a la pie de Puerto de los Leones lo que tú decías lo que le puede quedar para afrontar esa subida difícil si es que le queda algo porque ya tiene solo 54 segundos si el puerto ya está empieza aquí mismo a la salida de este pueblo de Guadarrama ya comienza la ascensión al Alto de los Leones y lógicamente con ventaja va a empezar pero no con la suficiente que a Tony lo hubiese venido muy bien para afrontar con más garantías la ascensión casi a la vista está Antonio Rominger de la cabeza del pelotón cuando nos dice Luno Riveras que salta Igor González de Galdeano en la cabeza del grupo en efecto ha saltado Igor González de Galdeano aprovechando un pequeño repecho intentando llegar hasta donde está Daniel Nardelo que continúa manteniendo unos 100 metros de ventaja ahora sobre Igor González de Galdeano que a su vez habrá sacado pues unos 30 respecto a la cabeza del grupo donde está Ligo Cueste y Mauleón pues esa es la situación de carrera por ahí delante de Igor está Daniel Nardelo que todavía permanece con una ligera ventaja y por delante de ellos todavía con esos 50 segundos aproximadamente Tony Rominger pues estos son los tres que van por delante en la parte superior izquierda Rominger en la parte superior derecha Nardelo detrás Igor González de Galdeano que está en el recuadro de la parte inferior izquierda y el pelotón desde el helicóptero atravesando Guadarrama a punto de iniciar la ascensión al alto de los Leones esta ascensión al alto de los Leones como tal no es demasiado habitual ¿no? ¿cómo? que hace tiempo que no se subía la vuelta a los de los Leones así como se sube ahora ¿no? yo creo que la última vez que se subió fue la vuelta a España al 85 gané yo en este sentido ¿no? normalmente no llevaba pues eso desde el año 85 son muchos años ya que no se subía este puerto y por esta cara ¿no? decir que es un puerto que tiene una longitud de 8 kilómetros una pendiente media del 7% pendiente media del 7% y en sí empieza el puerto suave empieza vamos a decir con un desnivel del 5, 6, 7 y se va así aumentando todo el puerto y el último kilómetro es muy suave ahora lo contaremos con más detalles dentro de unos instantes aquí vamos a poner el punto final a esta parte de la retransmisión en la 2 ahí tienen como está la carrera Rominger en cabeza se han unido a continuos importantes que continúan en esta vuelta ciclista a España conducido por los hombres de 11 bien protegido en estos momentos con Íñigo Cuesta en las primeras posiciones el líder Alex Ture ponemos el punto final como digo en la 2 estamos en la cabecera ya para empezar en la primera cadena 25 kilómetros para Nardelo e Igor González de Galdiano por ahí acaba de pasar también hace muy poquito tiempo el corredor Antonio Rominger que sigue siendo cabeza de carrera e inmediatamente detrás lo hacen los hombres de 11 encabezando el pelotón un pelotón bastante más numeroso en el que ha ido entrando mucha gente y el Antonio Rominger que ya parece no tener demasiadas fuerzas deciden que es over ahora así que está en la taza y estábrando y estábrando y estábrando y estábrando y estábrando y estábrando pero no con la misma entusión que vimos más allá más allá de la carrera pero parece que deberíamos ver en la Champions que deberíamos estar con el sonido que ha tenido hoy ahí se va el red oficial que dice que estábrando que estábrando ahora y estábrando por el grupo en la selección de la Champions ¡Gracias! 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 Al alto de los leones se va a acabar la aventura del ganador de tres vueltas ciclistas a España en lo que probablemente sea la primera vez, la última vez que diga que tiene protagonismo en una carrera por etapas ya para Röminger quedan muy poquitas cosas en este, su último año como corredor profesional Pascal Richard y Pascal Herbés son los que marchan a continuación Ayer curiosamente eran siete corredores italianos los que iban a escapados y fueron dos italianos, el Escriño y Saeko los que neutralizaron a sus compatriotas y en esta ocasión Tony Röminger, suizo, es neutralizado por Fabián Jecker y Pascal Richard, dos corredores suizos Ahí están Pascal Richard y Fabián Jecker, dos corredores suizos, que son los que neutralizan a Tony Röminger ¿Sí, Carlos? Sí, en este momento lo acaban de superar Tony, bueno, con una cara muy indeterminada, ha sido felicitado por su director, por Cyril Guimar y ahora le veía sonreír dejando marchar ya a dos compatriotas que en estos momentos pasan a ser pues cabeza de carrera, un Pascal Richard que siempre es un corredor peligroso cuando se llega en grupitos Campeón olímpico en Atlanta, se queda Fabián Jecker Sí, adelante Ernest Ataca José María Jiménez por detrás, un nuevo ataque de José María Jiménez es el corredor del barraco que va a llegar ahora como un avión al lado de Tony Röminger ahora mismo le supera y se va de la cabeza del grupo donde los hombres de la ONCE, Íñigo Cuesta Melchor Mauri, Lorán Jalaver están permanentemente controlando la disciplina del grupo José María Jiménez se va atrás Fabián Jecker que se ha quedado respecto de Pascal Richard Ahí llega José María Jiménez, ahí le vemos ya que ha ido superando a los corredores como nos comentaba Ernest Rivera así que está acercándose a Pascal Richard, decía yo campeón olímpico en Los Ángeles en Atlanta, perdón y me ha venido a la memoria que me han comentado que Abraham Olano ha superado unas pruebas que le han realizado en la mañana de hoy y que va a estar presente en el Mundial de San Sebastián por lo menos en la prueba contra el reloj en esa prueba que se disputa el día 9 en la que Abraham Olano tiene depositadas muchísimas esperanzas Olano que fue su campeón en Atlanta y en Colombia siempre por detrás de Miguel Indurain y que ahora pues quiere ganar el campeonato del mundo José María Jiménez sobrepasando a Fabián Jecker el Chava, el hombre del barraco como ya hiciera Navacerrada buscando el ataque ahora la situación de carrera ha cambiado bastante porque entonces Röminger todavía tenía unos 4 minutos de ventaja con respecto al pelotón y Jiménez lo que logró fue la segunda plaza Navacerrada y con ello los puntos que le colocan con mayor ventaja con respecto a Logaño Laber en esa clasificación y Laber puntuó justo detrás de José María Jiménez que le había sacado un poquito de ventaja pero ahora otra vez a las primeras de cambio José ha vuelto a atacar el Chava ahí va adelante Pascal Richard y aquí José María Jiménez que deja Fabián Jecker a pesar de que su hijo de Lotus intentaba seguir con él Carlos Andrés va muy fuerte, va a coger con facilidad ya pronto a Pascal Richard y el grupo que viene un poquillo más atrás pero mucho más parado y José María Jiménez el que le queda ya muy poquito para conectar con Pascal Richard Ernés, adelante ha saltado Filippo Simeoni el corredor del ASIC ha saltado también de ese grupo donde todavía Íñigo cuesta y Alberto Leris Berrutia le marcan el ritmo ya la verde azul pues Pascal Richard en cabeza José María Jiménez a continuación antes y cuando estábamos a punto de despedir la dos dejamos un poco en el aire las explicaciones de cómo es esta extensión al acto de los Leones yo veo aquí en el perfil un 14% ¿eso es verdad en algún sitio? bueno, yo creo que no aunque nos ponen aquí en el libro yo creo que no yo creo que ahí tiene un desnivel bueno, una pendiente del 9% del 10% como mucho pero el 14% yo no lo creo o si no es ligeramente bueno, nos dicen aquí que 200 metros bueno, pues 200 metros de un duro repecho ¿qué es este? es este repecho el que está marcado es el que está atravesando ahora mismo bueno, ahí nos pone 5 pues todavía quedará un poquito más es que hay una curva que es muy parecida a la que estamos viendo ahora mismo a Pascal Richard y José María Jiménez Tony Rominger que veíamos como era superado ya por el pelotón le despedimos adiós Tony ya se ha quedado superado su opción de victoria la buscó hoy con un interés y con gran ahínco pero no pudo ser y el Chava que sigue subiendo bien a punto de alcanzar ya Pascal Richard y es al salir de ese paso de ese túnel donde viene ese repecho que estaba comentando ahora ahora hay un pequeño falso lleno hay un pequeño descansillo y luego justamente cuando termina ese descansillo viene y tiene que afrontar la rampa más dura que tiene este puerto dicen 14% bueno, como es muy corta yo creo que se hace un poquito no se hace tan dura para ser un 14% sí, Ernest, adelante ataca del grupo Félix García Casas que se marcha al corredor español del Lotus se va del grupo tranquilidad de momento Ñigo Puesta y la eléctrica Barrutia continúan marcando el ritmo a Alex Tule que tiene a su derecha a Laurent Dufo y detrás inmediatamente detrás a Fernando Escartín el que veíamos era Fabián Yecker que todavía no ha sido alcanzado por el grupo que se mantiene por delante recuerden que atacó junto a Pascal Richard y ambos superaron a Tony Rominger después atacó José María Jiménez ha llegado hasta ambos y aquí viene Fabián Yecker por detrás aparece Félix García Casas y Yecker que sigue subiendo bueno pues a buen ritmo a pesar de que no aguantó ni la rueda primero de Pascal Richard ni después la de José María Jiménez ahí sigue en esa posición intermedia entre los dos hombres de cabeza y el pelotón en el que también ha vuelto a atacar un compañero de equipo otro hombre de Lotus Félix García Casas ahí asiste la situación de carrera ya se ha ido José María Jiménez me parece o no es un salto Carlos adelante no no siguen juntos de momento Pascal Richard va ahí con la boca abierta sabe que tiene que sufrir aquí porque la verdad es que evidentemente si llegaran juntos pues él tendría muchísimas más opciones de victorias ha bajado ya un poco la pendiente como te decía que se levantamos muy cortito y ahora parece que se ha tranquilizado un poco y a Richard que iba con la boca abierta ahí en ese repecho pero ha aguantado la rueda de José María Jiménez ahí están los dos en cabeza de carrera no estará para dar muchos tampoco y Félix García Casas que ha adelantado a su compañero Fabián Yecker que va a ser alcanzado por la cabeza del grupo por lo tanto en cabeza Jiménez y Pascal Richard y este Félix García Casas es el hombre que marcha a continuación porque Fabián Yecker está a punto de ser ya alcanzado por el grupo conducido por Alberto Leonid Barrutia por los hombres de once lo ganó la vera Alex Zule Ernest Riberas pero todavía por delante un colombiano del Flavia Telecom Julio César Aguirre que ha saltado está a punto de llegar sobre Fabián Yecker y Fabián Yecker no pierde todavía la rueda de Félix García Casas a los 25 metros de Aguirre que está a punto de coger a Fabián Yecker y Fabián Yecker todavía no se entrega y está ahí muy cerquita de Félix García Casas sería a lo mejor una buena estrategia para el equipo de Lotus que tiene ahí por delante a Dufoy y también a Laurent Broshard muy atentos pues eso que nos contaba Ernest es lo que hemos visto la llegada del corredor colombiano del Flavia Telecom y cómo van de uno en uno aunque Fabián Yecker ahí parece que está llegando a la altura de Félix García Casas cuando van a pasar la pancarta de los 20 últimos kilómetros los dos hombres de cabeza José María Jiménez y Pascal Richard ahora parece que el suizo pasa un poquito delante Carlos va mirando de reojo constantemente a Chava porque debe ser consciente que en algún momento lo tendrá que intentar José María Ernest otra vez Roberto Heras que ha vuelto a atacar se ha puesto a su rueda Lorán Dufo Alex Zule por detrás Enrico Zaina Lorán Jalaver ahora Roberto Heras adelanta a Fabián Yecker y a Félix García Casas y al colombiano y de nuevo todos puestos en fila y ahí aguanta Fernando Escartín detrás también de Lorán Jalaver con el ataque de Roberto Heras pues ha desaparecido por ejemplo Alberto Lanibarruti ahí de las primeras posiciones ahora quedan Roberto Heras Enrico Zaina Lorán Dufo Alex Zule todavía Lorán Brochar Lorán Jalaver Fernando Escartín ahí un poquito detrás de ellos parece que es donde se ha roto la carrera donde se ha roto el pelotón porque ahí viene también Leonardo Piepoli que es ese mayor rojo que aparece desabrochado por detrás de ellos 23 segundos la ventaja de Jiménez y Pascal Richard con respecto a este grupo que vuelve a romperse en mil pedazos Carlos Ya han estado hablando ahora Jiménez y Richard y se le ha dicho que sí no sé quizá le habrá dicho por la montaña ¿Cómo ha sido en español? en francés? No, no he oído no he oído italiano puede ser también le ha dicho que sí yo supongo que le habrá dicho Jiménez si le iba a dejar pasar en la montaña por saber si así tenía que esprintar o no no lo sé pues ahí están José María Jiménez el líder de la montaña que sigue luchando por ganarla por ganar la clasificación de la montaña la verdad es que un buen entendimiento entre ambos podría conducirles a la línea de meta en la que Jiménez tendría incluso más ventaja de Pascal Richard a pesar de que Pascal Richard es como es ¿no? un fenomenal corredor ahí está Roberto Eras Alex Tule Logan Diffaut Enrico Zaina Fernando Escartín Piepoli y Alaber también por detrás sí Ernest creo que Roberto Eras va muy fácil y cada vez que lanza un ataque mira hacia atrás a ver dónde está Fernando Escartín que no es habitual no es el que está saliendo detrás de él sino básicamente Lorand Dufo del que cada ataque de Roberto Eras está saliendo todo el rato mirando hacia atrás Roberto Eras para ver cómo va Fernando Escartín lo que es es una una etapa de miradas porque aquí no paran de mirarse unos a otros a ver si en la cara notan algo sí la verdad es que Roberto está muy bien pero lo que comentamos es muy difícil ya en este puerto bueno en estas alturas de la carrera las fuerzas están muy parecidas y aunque se encuentre un hombre físicamente muy bien y muy entero y recuperado también una pequeña bronquitis que pasó Roberto Eras a lo mejor para Fernando Escartín Lorand Dufo y Alex Tullet es difícil despegarse uno del otro y entonces bueno Roberto Eras ahí acelera una y otra vez buscando un poquito por la mirada no solo a Fernando Escartín sino sobre todo también a esos los adversarios de Fernando ahí están Dufo y Escartín por delante de ellos Zaina son segundo tercero y cuarto de la general y Roberto Eras quinto bueno pues ahí están los cinco primeros de la general en ese huequecito en esa parte delantera del pelotón Alex Tullet primero Fernando Escartín segundo Dufo tercero Zaina cuarto y Roberto Eras quinto y nuevamente los colombianos siguen buscando queriendo buscar protagonismo este se trata de Carlos Contreras el colombiano del Flavio Telecom y a la vera su rueda Félix García Casas sale también a continuación Enrico Zaina Roberto Eras y Ernest y el grupo que queda cortado a la altura de Faresín por delante Brochard Andrea Noé que se está quedando continúa en este grupo delantero Bordenap también Coque Uriah David Plaza está Marcos Serrano está Dani Clavero está Piepoli están Félix García Casas y Dufo está Roberto Eras y Fernando Escartín Contreras Zule Yalaver y Zaina este es el grupo delantero y ya se empiezan a quedar Noé Brochard y Faresín Ahí lo estamos viendo los que se van quedando y los que van quedando por delante Carlos Pues yo creo que no van a llegar arriba del puerto les queda yo creo que les tiene que quedar como mínimo kilómetro y medio para llegar arriba y el grupito se está acercando muchísimo Es que el ratito que estuvo Roberto los delante iban ligeros ligeros está Sí es que ahí no paran hay continuas aceleraciones pequeñas sí pero sucede una a otra ¿no? y esto está provocando que se vayan acercando adelante van a ritmo eso sí también me da la sensación que Jiménez está guardándose un puntito de fuerza para o sprintar o para ese final de etapa que yo creo que él quiere y está persiguiendo una victoria de etapa y bueno pues va a intentarlo como está haciendo de nuevo pues esa etapa y de una manera mucho más clara la montaña que hoy si consigue meter ahí pues 6, 7, 8 puntos más de diferencia pues ya pensando en mañana que vuelva a haber puntos él ya podrá hacerlo más tranquilamente simplemente con pasar detrás de los gaños a haber pues ese maillot ya no se lo quitaría el francés Pascal Richard José María Jiménez un kilómetro para la cima del puerto para el líder de la montaña y el campeón olímpico que como ven pues lleva esos aros en su maillot él se empeñó muchísimo tuvo que hablar con Jakar que es el bueno es el presidente de la UCI Skyberg Bruggen pero después de él pues está Jakar que es más o menos el que manda todo lo que hay que hacer dentro del ciclismo profesional y al principio de temporada pues tuvo sus más y sus menos con él para que le dejara llevar para que pudiera haber algo que significara el campeón olímpico ya que era la vez la primera vez en la historia que un profesional era campeón olímpico y quería Pascal Richard pues poder lucir su mayor pues ahí se ha puesto ya la vera ahora en cabeza y el ritmo que sigue marcando es bueno Ernest y han entrado Noé y Brochari por cierto el que trata desesperadamente por detrás por entrar son corredores del GAN pero también Roberto Laiseca que corredor de Euskadi ha hecho una muy buena etapa hubo un ataque hace poco en Guadarrama de Igor González de Galdeano con Daniel Nardelo la verdad es que Roberto Laiseca ha estado muy bien toda la etapa ahí veíamos a Piepoli David Plaza Faresín Lanfranchi Roberto Laiseca Alberto Granit Barrutia y los dos hombres Cedriba Segue e Ivonne Danua los dos hombres del equipo del equipo GAN bueno pues estos son los que se han quedado y estos son los que van por delante José María Jiménez y Pascal Richard a menos de un kilómetro ya de la cima el Chava ocupando la primera posición y Félix García Casas que yo creo que por enésima vez vuelve a atacar lo hizo subiendo Navacerrada en bastantes ocasiones y lo está volviendo a hacer aquí en el Alto de los Leones bueno esto ahí están Roberto Eras y Dani Clavero la verdad es que la mayoría de ellos de todos los que estamos viendo los corredores españoles conocen esto como la palma de su mano lo conocen casi todos los ciclistas españoles pero es que encima es normalmente el terreno por lo que pueden entrenar Dani Clavero y Félix García Casas por ejemplo sin lugar a dudas y Eras aunque es un poquito más lejos de aquí de Béjar pues también seguro que entrenarán algunas veces por estas carreteras y José María Jiménez que aunque sea del barraco también están todos como jugando en casa así adelante Ernés ataca Contreras se va a Yalaver detrás sube también Coque Uriah y ahí reaccionan Dufo y Alex Thule y al que vemos un poquito más justito es a Escartín son reacciones a los ataques lo de Yalaver también es para ir por la montaña que no quiere que le quiten todos esos puntos los tres o cuatro corredores que marchan delante de él y ahí pues vuelve nuevamente a lanzar ese ataque a ver si alcanza a los que le preceden para coger puntos y poder pasar acercarse o no perder demasiado con José María Jiménez que va a puntuar el primero por delante de Pascal Richard Carlos yo creo que sencillamente había impactado eso porque sin ningún problema como podéis ver Jiménez pasa primero Richard segundo y el pelotón está cada vez más cerca Jiménez y Richard el programómetro que está en marcha y vienen Roberto, Erasidán y Clavero a continuación Félix García Casas y Alex Thule no, era Diffo ah, era Diffo Diffo y Alex Thule no Félix García Casas sino Diffo y Alex Thule fueron los que pasaron a continuación bueno, pues a Yalaver le ha sacado otros cuantos puntitos sí, ahora sí que estos puntos son muy buenos y yo creo que José María Jiménez salvo imprevisto yo creo que ya la montaña posiblemente ya consiga la victoria mañana aunque vuelva a haber puntos yo creo que ha metido ya muchos puntos de diferencia con Yalaver y va a gozar de una tranquilidad el corredor abulense para afrontar ya pues esa etapa de mañana que llega a su tierra bien, pues ahora lo que hay que ver es lo que sucede a partir de este instante ya en lo que se refiere a la lucha por la etapa Jiménez y Richard tienen poquita ventaja como hemos visto en el paso del puerto y por detrás no se va a parar los hombres de Kelme han pasado los primeros lugares y Aalaver no aparece por ahí Zule parece que de un punto está solo no, pero yo creo que sí que va, yo creo que sí ya no, muy lejos Ernest y Aalaver por donde ahí le tenemos ahí tenemos ya a Yalaver aunque se ha quedado un poquito cortado efectivamente, ¿no? Sí, en el último ataque que lanzó Yalaver para buscar estos puntos se había superado por Alex Zule y por Fernando Escardín que salió a la rueda de Alex Zule pero yo creo que enseguida ahí comandados por Marco Serrano y también ahí con Coque Uribe van a llegar yo creo enseguida son los hombres que tienen delante ahora es Yalaver el que trata de saltar de este grupo bueno, pues la etapa está bonita la verdad es que para la clasificación general no va a tener grandes trascendencias aunque aquí al final también puede haber algunos segundos de diferencia sí, puede haber pero esos segundos de diferencia es más fácil que jueguen a favor de Zule a lo mejor de Difo porque es un hombre más rápido más rápido pero bueno pero lo veremos eso es lo que veremos dentro de un rato de momento Pascal Richard y José María Jiménez continúan en cabezas es el tiempo que llevan de carrera 4 horas 17 minutos y 24 segundos y detrás ahí están los dos hombres de Kelme Fernando Escartín y Roberto Heras con Logandi Foy con Alex Zule lanzándose en pos de los hombres que marchan por delante ahí está Dani Clavero también atacando bueno, pues así están las cosas volvemos dentro de un instante con todos ustedes vamos con un minuto de publicidad y enseguida bueno, pues luego tienen un terreno que siempre va a ser ahora favorable y según cuando veníamos aquí a línea de meta entraba el viento también favorable eso yo creo que bueno pues hace que aunque sea pequeña la diferencia que saquen estos dos corredores si tienen un buen entendimiento es posible que a lo mejor sea suficiente para afrontar esos dos repechos dos puertecillos pequeños que hay en esta parte final uno de ellos conocido en la zona como Portachuelo aquí lo ponen con el nombre de los saltos de Los Ángeles San Rafael y el otro lo que significa la misma llegada de meta que hay que recordar que es en subida un kilómetro de subida tiene kilómetro y medio yo creo de subida lo que tiene hoy no servirá para hacer grandes diferencias indudablemente pero puede haber algunos segundos no ha cambiado la situación de carrera en cabeza continúan Pascal Richard y José María Jiménez las diferencias desde aquí hasta la cabeza del pelotón son escasísimas estamos apenas en un pañuelo de 20 o 25 segundos detrás de ellos va Dani Clavero que marcha con una ligera ventaja con respecto a estos hombres que son Roberto Heras Fernando Escartín Álex Zule Logán Diffaut y Logán Yalaver que ha llegado y Enrico Zaina que también había llegado estaban un poquito cortados Yalaver y Zaina después del último acelerón frena Fernando Escartín Álex Zule hace además un gesto con la mano faltaría más ahí Roberto Heras y Yalaver que ha salido naturalmente en su persecución Bueno pues no ha habido debilidades aquí entre los grandes del pelotón entre los que luchan por las primeras posiciones en la clasificación general porque han estado prácticamente todos siempre ahí y no ha habido muchas posibilidades de desfallecimientos con los ataques que se han ido lanzando solo 14 segundos la ventaja de Jiménez y de Richard pero ventaja que llevan hace un buen ratito y en esa lucha permanecen con Roberto Heras que está muy suelto hoy y lo va a Yalaver Sí, sí Roberto Heras es que puede mejorar su clasificación general vamos a decir va quinto Zaina se ha quedado atrás y Zaina sea el hombre que tenga que reaccionar aunque me parece en esta ocasión que era un corredor Lotus quien lanzaba ese grupito perseguidor de Yalaver y Heras Jiménez y Richard Bueno está es que viene una lucha San Rafael todo el mundo va a tope vamos es increíble como van todos los dos escapados luego Heras y Aalaver atrás una inmediata reacción todo el protón instilado y lo estamos viviendo todo el rato los últimos 60 kilómetros no se ha parado en ningún momento parece mentira que estemos acabando la vuelta a España que no sé dónde sacan fuerza los corredores porque no paran de arrancar una y otra vez pues ahí como ven estamos a 12 kilómetros del final al paso por San Rafael y con todo lo que se refiere a la etapa por jugarse porque jugándose se está desde hace un buen rato pero la verdad es que no se aclaran las situaciones no no para nadie todo el mundo es inconformista con su situación todo el mundo cree o quiere tener una opción de victoria y de momento estos dos lo tienen mejor pero vamos a ver es que normalmente en cualquier circunstancia esto se provocaría un pequeño parón en ese grupo perseguidor y haría que esos 14 15 segundos de diferencia aumentasen más a 20-25 pero vemos como inmediatamente cuando parece que va a haber ese parón se produce un nuevo ataque Coque Uriah y Bogdenaf Félix García Casas y David Plaza son los que ahora están en los primeros lugares del grupo ese que entra es Enrico Zaina no, no es otra vez no es y escartina su rueda no, Marcos Serrano Marcos Serrano sí, adelante Carlos sí, los dos hombres cabeza de carrera están a unos 200 metros de pasar bajo la pancarta de 10 kilómetros para el final de la etapa ahí podremos situar en un cuadro de distancia probablemente ahí al fondo va a aparecer esa pancarta de los 10 últimos kilómetros para la etapa y ahí pondremos cronómetros en marcha e iremos teniendo las referencias de las ventajas que tienen Richard y Jiménez han pasado 10 kilómetros del final un momentito Ernest vamos a ver el paso de los siguientes corredores es Yalaber todos están desperdigados ahí vienen de uno en uno Yalaber y Eras me parece que son los dos que vienen delante pero aquí vienen a vienen a hachazos a tirones y de repente son unos y luego otros bueno, pues han hecho un poquito más de hueco son 22 segundos ahora sí, todo esto que para ahora son aceleraciones y si van aumentando esos parones lógicamente es tiempo que van a ir sumando los dos escapados por grupitos Ernest antes le hemos visto a Yalaber que ahora va delante por unos instantes se ha caído hasta la parte de atrás porque Zule iba a cola de este grupo y Zule vuelve a mirar hacia atrás para ver la llegada de otro grupo también numeroso que viene por detrás en el que supongo que volverán a llegar pues Mauleoni y Alberto Leán Barrutia que es lo que está esperando Alex Zule para que haya un poquito de control aquí en la cabeza de carrera le gusta sentirse protegido rodeado de sus compañeros a Alex Zule este es Coque Urias este es Logan Yalaber y posiblemente como entre ese grupo y vaya algún corredor más de la once es posible que se ponga a tope ese corredor porque hay que recordar que esa llegada hoy en subidas sería muy buena para un corredor de las características de Logan Yalaber conseguir la victoria está haciendo un trabajo de Gregario cooperando y arropando en todo momento a Alex Zule pero si por cualquier circunstancia encontrase ahí algún corredor como el Anís Barrutia pues tengo la sensación que podría tirar lo más fuerte posible a este grupo de corredores para bueno pues tenga luego opción a lo mejor Logan Yalaber incluso para aspirar a ganar la victoria de etapa nos dice Ernest Riberas que van a entrar ahora mismo los que vienen detrás cuando se ha lanzado un nuevo ataque ahí vemos ese grupo que está llegando efectivamente se vuelven a fusionar pues después del alto de los Leones ha sucedido un poco lo mismo que sucedió después del paso por Nava Cerrada se volvieron a juntar los corredores que hasta la última zona del puerto fueron juntos y en el descenso pues se han aprovechado para volver a unirse volverá a estar perfectamente defendido y protegido Alex Zule mientras por delante pues Yalaber parece que se decide una vez que han llegado sus compañeros pasa el ataque ahí está Marcos Serrano y Coqui Uriah son los hombres que marchan a continuación de Yalaber Philippe Oudenaf y Félix García Casas y Andrea Noé efectivamente bueno ya han hecho un corte y bueno pues de momento ahí ahora sí que se produce un pequeño parón y una opción siempre para Marcos Serrano de mejorar eso sí su clasificación aunque en este caso sea su compañero de equipo Roberto Heras pero bueno Enrico Saina tendrá que estar atento con él y sobre todo algún corredor suyo le mandará tirar y yo creo que ha aumentado ya esa diferencia Sí Ernest por detrás se han parado la llegada de Lealins Barruti ha controlado las fuerzas de los hombres que van en la cabeza de la clasificación pero hay saltos salta Paresín se lleva Aguirre también se lleva Aitor Osa se lleva Dani Clavero hay buena juria que ha llegado ahí está Roberto Heras muchos corredores que saltan ahora Carlos Contreras salta un corredor del TVM que acaba de llegar y ahí está Lealins Barruti controlando al grupo donde están Saina Tule Escartín y Tufo Bueno de momento quedan por delante Jiménez y Richard y a continuación este grupo con Noé Félix García Casas Filippo Gdeneff Marco Serrano Logallo Laber y Coqui Uri a Carlos adelante y por delante que prácticamente ni se mira hacia atrás se está rodando a bloque la verdad es que Richard está haciendo un trabajo excepcional en este terreno que tanto mantener ese hueco para poder disputar la victoria de etapa y han lo intentó en la subida alborredero y hoy probablemente tiene un terreno más adecuado el corredor suizo del equipo casino cuando vamos a empezar la subida al último puerto la verdad es que quiere Pascal Richard la verdad se lo ha visto sobre todo en esta segunda mitad de la vuelta pues con muchas ganas es un magnífico profesional de los que hay en la actualidad y se lo ha visto con muchas ganas como queriendo dejar patente su presencia aquí en la Vuelta a España que no ha venido a pasearse que ha venido a competir y a buscar como él suele hacerlo siempre pues es el victorio de etapa en fugas que es la posibilidad que a él se le se le puede otorgar bueno pues así está la situación de carrera como les comentábamos hace unos instantes este es el grupo de Logaña la vera Andrea Noé Félix García Casas Marcos Serrano Félix Bordenev y Coque Urián Bordenev y Félix García Casas están vigilando Bordenev va décimo segundo y Félix García Casas décimo tercero lógicamente una diferencia de un minuto veintidós segundos también se está moviendo la cabeza del pelotón la verdad es que ha sido rapidísimo además este final de etapa bueno toda la etapa ha sido rapidísima aquí se va a llegar pues yo que sé con quince minutos de adelanto aproximadamente sobre no no tanto pero vamos un poquito de adelanto sobre el mejor horario total que se van a cubrir otra vez los 193 kilómetros de esta etapa pues a más de 42 kilómetros por hora y no está nada mal para ahí va Faresín Faresín Aitorosa y Roberto Eras que ya neutralizan pues a estos corredores adelante Ernés si saltó Brossard del grupo y llega al grupo donde estaba Faresín donde también está Ivanov donde está Aguirre ahora hay muchos saltos desde el salto de Teisier se va con Dani Clavero está ahí Roberto Eras y bueno la verdad que es un ataque permanente ahora este grupo de unas 15 unidades que le ha sacado unos 100 metros a la cabeza del grupo donde está manteniendo la tranquilidad la de Lisboa Rupia está muy activo Dani Clavero y Cocuría en el día de hoy están ahí atacando metiéndose en las fugas otra vez Roberto Eras se van sustituyendo unos a otros y Alavere es el que casi siempre está sí pero bueno no atacan a Alavere simplemente está sorprendiendo un poco Saina yo creo que debe estar pasando un poco apuros o está demasiado vigilado pero es que Roberto Eras pues bueno es importante que se aproxime lo máximo posible a Enrico Saina aunque luego pensando en la Contraló para el italiano va a tener un poquito más opción pero bueno de momento Roberto Eras está ahí muy ambicioso ahí tienen esos dos grupos que se han formado en estos momentos cuando van a pasar por la pancarta de 5 kilómetros Jiménez y Richard Carlos sí Richard que ahora sí que está buscando constantemente ya con la mirada a la instancia él está subiendo muy bien este puerto la verdad es que se le ve con fuerza yo creo que Richard es un hombre muy veterano sabe que esta es su oportunidad que si quiere ganar una etapa probablemente tendrá que ser esta porque bueno el sábado y el domingo evidentemente no va a ser posible y mañana pues probablemente sea difícil ahora le pide a ver a Jiménez si echa alguna mano porque la verdad es que Jiménez lleva mucho rato a rueda le ha dicho que no podía pero vamos a ver cómo sigue esto pues hay ahí 23-24 segundos aproximadamente estos son Dani Clavero y Roberto Eras y el grupo ese que viene detrás partido en dos pedazos muy pocas diferencias entre ellos pero estamos a sólo 5 kilómetros del final en la extensión a este puerto que aquí llaman de Los Ángeles de San Rafael y que tú dices que se llama el Portachuelo para los que anden por aquí lo conocerán probablemente mejor por el Portachuelo pues desde ahí cuando lleguen a la cima van a quedar casi 4 kilómetros es decir que les faltan un poquito más de un kilómetro para coronar ese puerto pero recuerden que ya aquí en Los Ángeles de San Rafael dentro ya de la urbanización pues hay otro kilómetro y medio aproximadamente bastante difícil pues está arriba Carlos las conversaciones entre Jiménez y Pascal ya se están acercando mucho los dos hombres que vienen por detrás si son Roberto Heras y Dani Clavero a ver si tienen suerte un poquito y consiguen entrar por lo menos vamos a decir para que haya una opción más clara de victoria de un corredor español ¿no? si Ernest y por detrás ese grupo que ahora es de 15 destacar que hay dos hombres del Euskadi Bona Juria Iñaki Arzabuena y otro hombre de Euskadi pero en esta ocasión del País Vasco como es Alberto Laniz Barrutia encabezando el grupo y marcando como siempre un fuerte ritmo con Leonardo Piepoli que marcha a continuación Fernando Escartín Álex Tule Logandifo este es el grupo donde están los tres primeros de la general los cuatro primeros porque Zaina también está ahí pero por delante de ellos hay un grupo donde nos dice Ernest Riveras que está atacando una vez más Logand Yalaver aquí mirando un poquito hacia atrás yo creo siempre para tener esa referencia visual los dos escapados tienen ahí un hueco que tiene que ser suficiente ¿no? si se medio entiende como se han medio entendido todo el rato y bueno vamos a ver que pueda pasar nueve segundos nos dice Carlos entre los dos de cabeza y los dos siguientes ¿no? sí pero es que Eras vienen muy rápido se están dando muy bien muy bien muy fácil sí 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 Pascal Richard José María Jiménez después vienen Eras que venía rodando fenomenalmente bien con Dani Clavero sí han sido cogidos siguen todavía aquí de nuevo una aceleración en ese segundo grupo ¿no? que ahí ese primer grupo sería bueno primer grupo bueno es que van dos luego dos van primero estos dos corredores Jiménez Pascal Richard inmediatamente después Roberto Roberto Eras y Dani Clavero no sabemos si han sido yo creo que van esos dos y luego ya este grupito bueno pues aquí hay bastantes corredores y bastante diferencia de tiempo con respecto a ellos yo creo que tienen que estar por delante Dani Clavero y Roberto Eras tienen que estar por delante sí, sí, sí Dani Clavero y Roberto Eras están prácticamente ya cuidado 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 si aquí hay una curva está a punto de caerse ya ha pegado una derrapada la rueda increíble a Dani Clavero la verdad es que es muy muy difícil la entrada aquí otra curva ahora muy complicada a la derecha bueno pues ahí va les viene entrando en la urbanización de Los Ángeles de San Rafael donde hoy finaliza esta decimonovena etapa de la Vuelta a España este es el grupo de Yalaver y bueno y de unos cuantos más Carlos sí, adelante sí, yo creo que la entrada les ha beneficiado mucho a Richard Jiménez lo han trazado mejor porque han mantenido ahí un agujero pues ahí están los dos hombres que son cabeza de carrera ya han pasado la pancarta hace ratito de los tres últimos kilómetros ahora pasarán la de los dos kilómetros finales por ahí por los tres kilómetros está pasando el pelotón recuerden que en la situación de carrera por detrás de Jiménez decide Richard están Roberto Eras y Dani Clavero y detrás viene este grupo donde vuelve a atacar Logan Yalaver y detrás viene este grupo donde vemos a Claudio Chiapucci en la primera posición en la primera posición por delante Alex Zule Chiapucci lógicamente en ese descenso es un hombre que le gusta arriesgar y lógicamente se ha encontrado un poquito más favorable el acceso el acceso como se ha visto es muy complicado pero bueno afortunadamente luego aquí ya se va arreglando y ya dentro de poco van a pegar un giro los dos escapados hacia la izquierda donde bueno pues comenzará esa última ascensión y que va a ser final de etapa en el día de hoy aquí en la urbanización de Los Ángeles de San Rafael pues dos kilómetros por ahí van pasando los corredores dos kilómetros para el final y ahí ahora vemos a Logan Yalaver que ha vuelto a tocar en la cabeza de este grupo sí Carlos cuando llega la subida de nuevo Roberto demuestra su fuerza y va a llevar a Dani Clavero hasta los dos corredores que son cabeza de carrera cuéntanos lo que pasa por delante ahí por fin vemos ya Roberto Erayadani Clavero por delante de ellos siguen Jiménez y Richard Roberto Erayadani y ya están los cuatro juntos sí sí bueno vamos a ver yo creo que Dani a lo mejor es el primero que prueba aunque es muy difícil el más rápido es Pascal Richard y además en este tipo de llegadas siempre lo ha sido y vamos a ver qué puede ocurrir en este final de etapa cuando queda un kilómetro para meta van a llegar aquí se van a empezar a vigilar pero como se empiecen a vigilar mucho va a venir y a la ver por detrás y les va a sorprender a todos ya saben que el último kilómetro es en ascenso primero 400 metros rectos giro de 90 grados a la izquierda y 600 metros curveando todo ello con desniveles de entre el 6 y el 8% en cabeza José María Jiménez Pascal Richard Roberto Eras y Dani Clavero y vamos a ver qué es lo que sucede tres españoles contra un suizo el suizo es campeón olímpico vamos a ver si la victoria queda en casa ahí va a la ver se ve que va a tope pero tienen ventaja suficiente deberían de tener si no se paran mucho los cuatro corredores deberían de tener ventaja Marcos Serrano Coquiuría Feliz García son los que vienen a continuación de ya la ver bueno pues deben tener suficiente ventaja para conseguir la victoria ahí está esa primera curva citada donde se encuentra por motivos publicitarios pues esa pancarta y ahí rápidamente Pascal Richard en la primera posición hay que decir que es de un 6-8% de pendiente lo que tiene o sea es duro es duro y además la carretera no es demasiado buena lo cual le confiere todavía una mayor dureza porque se pega más a las ruedas pues Pascal Richard y los tres españoles detrás y atención ahí a la ver que viene como una moto está muy lejos están lejos y a la ver al final no va a poder vamos a ver que reacciones toman aquí la verdad es que la veteranía es un grado y en eso el campeón es Pascal Richard que ataca Dani Clavero Roberto Eras sale detrás de él son los dos hombres que venían persiguiendo Pascal Richard que no puede y vamos a ver si arranca José María Jiménez de momento se ha ido Dani Clavero Roberto Eras que ya ganó el día del morredero y los otros dos ya sí que no tienen nada que hacer ahora arranca Jiménez desde atrás vamos a ver al Chava pero el Chava ha tardado mucho pero era para librarse de Pascal Richard yo creo que viene bien no se fiaba de Pascal Richard no se fiaba de llevarle y por eso no quiso arrancar antes y cuando ya ha visto que ha podido con él entonces es cuando ha arrancado quizá un poquito tarde pero viene con muchísima fuerza el Chava y ahí están los tres bueno esto sí que es increíble los tres españoles han dejado al campeón olímpico el suizo y José María Jiménez que se lo está mereciendo a lo largo de toda la vuelta ha atacado con una fuerza fenomenal ahí va el Chava que como digo si ya está sentado Roberto Eras se entrega y Dani trata de superarle pero muy bien pues nada José María Jiménez que va a ganar aquí en los Ángeles San Rafael por fin ha sido primero por fin ha sido primero después de lucharlo con muchísimas ocasiones segunda posición para Dani Clavero tercera para Roberto Eras tres españoles han ocupado las tres primeras plazas a más de 42 kilómetros 42 kilómetros 630 metros por hora de promedio fenomenal una pasada de media fenomenal fenomenal toda la victoria del Chava también hubiera estado bien perfectamente la de Dani Clavero la de Roberto Eras Pascal Richard que llega ahora 20 segundos y lo gane a la ver encabezando el pelotón que lo va a hacer a continuación ese es Ivanov el que viene detrás ya la ve Ivanov ya la ve Frosar Frosar Bordenaf Félix García Casas pequeño corte con Noé Serrano Noé Serrano Aitorosa Cedrí Basé Coqui Uriah Ayar Zagüena Ivón Ajuria ahora llega Fernando Escartín Fernando Escartín Alastullo y Logantifo esos tres han entrado justitos los cuatro porque Zaina también han entrado justitos los cuatro bueno le ha quitado unos cuantos segundos Roberto Eras por ejemplo para la clasificación general al hombre que le precede a Enrico Zaina pero bueno tampoco es demasiado significativo hoy vemos a Jiménez el ganador de la etapa enseguida estará con nosotros dentro de un ratito Serrano ha entrado también en el grupo delante lo mismo que Clavero y acosado por los medios de comunicación por las radios José María Jiménez el ganador de la etapa le vamos a ver repetida la llegada que bien vino desde atrás lo hizo fenomenalmente bien había que tener fuerzas para hacerlo pero lo hizo fenomenalmente bien no le importó que se fueran Dani y Roberto aguantó a ver que estaba un poquito tocado Pascal Richard le atacó cuando le dejó fue a por ello y les alcanzó y les ganó llevaba persiguiendo esta victoria no solo este año sino el año pasado también desde que se retiró Miguel Indurain el chava empezó a moverse un poco más por su cuenta fue segundo detrás de Zule en la demanda y hoy aquí por fin en Los Ángeles San Rafael ha conseguido esa victoria bueno pues primero José María Jiménez segundo Daniel Clavero tercero Roberto Eras no está nada mal para esta antepenúltima etapa no antepenúltima será la de mañana esta etapa de la Vuelta de Ciclista a España que bien que bien víspera de la antepenúltima décimo novena que bien atacó el chava de Pedro y que bien ahí superó la verdad es que no pudieron yo sé que Roberto Eras venía fino pero yo creo que la rabia contenida de todos estos días de Jiménez le hizo impulsar las piernas con muchísimas más fuerzas sí es que tenía que estar muy bien porque no es lógico una vez que arrancó Roberto Eras con lo bien que ha andado hoy además se lo ha visto estaba muy fuerte ha dejado marcharse mucho yo creo por ese miedo a Pascal Richard que era el más fuerte de los cuatro el más rápido de los cuatro un tipo de llegada como el de hoy también picando hacia arriba y cuando arrancó yo digo no es muy tarde y bueno realmente ha habido ese pequeño parón de Roberto Eras Dani Clavero se quedó vigilando y fue aprovechado su fundamental para poder cogerle ya a rueda y luego ya aceleró y realmente ha ganado pues a lo grande como se lo merecía desde luego pues en esta vuelta a España indudablemente se está convirtiendo en el favorito de los aficionados españoles la victoria de José María Jiménez luego hablaremos con él y un poquito más de él les contaremos cosas suyas es el actual campeón de España y por fin se ha adjudicado una victoria en la vuelta este año está siendo bueno para él saca 24 puntos ya para la montaña y al haber también yo creo que la ha confirmado en el día de hoy en la montaña también ha conseguido una importante ventaja su alegría sus aplausos para sí mismo y la verdad es que es un gesto que vale por mil palabras el de José María Jiménez la rabia contenida los puños al aire y la satisfacción por la victoria del campeón de España de fondo en carretera José María Jiménez el Chava el avulense del barraco bueno tenemos ahora un minuto más de publicidad queda muchas cosas por contar desde aquí enseguida estamos con ustedes bueno yo creo que el Chava por fin yo creo que incluso mañana va a intentar estar ahí adelante pero bueno porque la verdad es ha conseguido lo que tanto deseaba esa victoria de etapa que como estábamos diciendo se estaba negando últimamente ese grupo ahí llega Melchor Mauri un grupo de estos que bueno pues ya cumplimentando todo lo que es esta etapa Juan Carlos Domínguez Marino Alonso Pascal Herbe y Cedric Basea siguen llegando los corredores a la línea de meta la verdad es que ha habido diferencias sustanciales aunque no entre los primeros que esos más o menos han llegado todos en el mismo tiempo y no se van a producir cambios en la clasificación general sí que va a haber segundos por ejemplo tanto Roberto Eras como Dani Clavero pues han ganado algún segundito y mejorarán no la clasificación porque no será así pero sí que bueno con las expectativas todavía de la etapa de mañana que también será dura y que la etapa de pasado mañana que será la contra el reloj pues las expectativas son interesantes para ver lo que puede suceder en estos próximos días ahí vemos repetida la llegada de José María Jiménez por delante Dani Clavero y de Roberto Eras que yo creo que se quedaron un poquito sorprendidos cuando le vieron aparecer por detrás después de que parecía que se habían quedado con Pascal Richard bueno y aquí estamos viendo mientras tanto pues imágenes de Los Ángeles de San Rafael de este lugar que ha acogido hoy el término de esta etapa de la Vuelta de Ciclista España una zona donde lógicamente viene muchísima gente pues en verano o escapando de esos calores de Madrid o de Segovia bueno Segovia hace menos de Segovia relativo muchísimo público hoy aquí en la llegada de nuevo sí la verdad es que a pesar de que no es un sitio de fácil acceso no es que es muy complicado para que se acerque la gente hay pocos apacamientos y bueno afortunadamente pues la gente lo ha superado y se han acercado pues a ver este bonito final de etapa bonito y disfrutadísimo y además con resultado concluyente y satisfactorio para el ciclismo español pues resultado satisfactorio para el deporte español el que se ha producido aquí en Los Ángeles de San Rafael estamos viendo esta urbanización situada cerca de Madrid entre Madrid y Segovia y que bueno pues es un buen lugar supongo yo para pasar unos días de vacaciones sobre todo en verano claro que se pueden hacer vela y estas cosas se pueden aprender muchas cosas otro tipo de cultura diferente a la que veíamos en estas ocasiones pero cultura la cultura del ocio al fin y al cabo que también es una cultura importante tenemos ya entrevistas preparadas le recordamos ganó José María Jiménez por delante de Dani Clavero y de la tercera plaza siendo para Roberto Heras a continuación llegó Pascal Richard y luego lo hicieron Logan de Laver Serguéi Ivanov el corredor del TVM enseguida iremos con más clasificaciones mientras tanto vamos a empezar ya con las entrevistas Carlos de Andrés adelante así es estamos con los con dos de los protagonistas perdona Carlos sí, debe de llegar también está llegando Tony Romigan que ha sido el protagonista de la jornada de hoy escapado llegó a tener más de 12 minutos de ventaja fue alcanzado cuando comenzaban las primeras estribaciones del Alto de los Leones y ahora está llegando a la línea de meta derrotado pero orgulloso de su comportamiento en esta parte que es el punto final a su carrera deportiva realizada tan brillantemente durante muchos años y fundamentalmente realizada en las carreteras de España porque la Vuelta a España siempre lo ha dicho él ha sido la gran carrera de su vida por lo tanto últimos metros ya para Tony Rominger que va a llegar con más de 8 minutos perdidos en la línea de meta vamos ya con las entrevistas porque si no al final no nos va a dar tiempo para todo Carlos adelante así es estamos con Roberto Eras y con Dani Clavero dos de los grandes protagonistas de la etapa de hoy vamos a empezar con Roberto bueno que 5 kilómetros más duros has podido hacer parece que te has podido recuperar bien de la bronquitis porque la verdad es que has trabajado muy duro al final de la etapa si en el puerto de tercera hemos arrancado Dani y yo y bueno hemos visto que hemos hecho hueco y hemos ido a tope para coger a los dos escapados y bueno aquí a falta de 3 kilómetros había una oscura muy peligrosa no la hemos jugado bajando y bueno nos hemos podido coger me ha dado la sensación de que os perjudicaba un poco esa entrada porque ya les tenías más cerca y luego había que hacer otro esfuerzo si en el premio de montaña nos teníamos a nada y luego bajando pues bueno ellos también han bajado arriesgando y nos han sacado algo de tiempo también pero luego abajo nos hemos cogido bueno ya aquí en la recta final vosotros ibais por delante te ha sorprendido Jiménez ya no podías más después de esos 5 kilómetros tan duros pues la verdad es que habíamos hecho un esfuerzo bastante grande Dani y yo para cogerles y bueno ya al final no podía cuando nos ha remachado Jiménez bueno ya hubiera sido increíble dos victorias de etapa en la vuelta bueno pues la hemos tenido tiro de piedra pero no ha podido ser bueno respecto a lo que ha sido la lucha por la general no se ha podido hacer mucho para atacar a Alex Wadufo lo que habíamos intentado lo que pasa es que el equipo está muy fuerte y bueno y Alex también así que ha sido muy difícil muy bien gracias Roberto vamos a seguir charlando también con Dani Clavero el otro hombre que has tenido la ilusión ahí de ver esa victoria de etapa tan cerquita sí bueno siempre te quedaba cosa de haber hecho un trabajo bueno y demás pero bueno en este caso yo me he fiado de los ojos de Roberto que él era el que miraba para atrás y bueno me han fallado un poco porque él ha sido el que ha arrancado muy fuerte me ha pasado a mí yo le he cogido rueda y le iba mirando para atrás y yo me he fiado de que él miraba controlando la distancia con Jiménez y Richard pero de repente se nos ha echado encima nos ha pasado Jiménez y ya la reacción ha sido imposible y bueno perdona Carlos un momento porque estamos viendo en el podio a José María Jiménez ganador de la etapa campeón de España y con la camiseta del Atlético de Madrid que la ha impuesto el presidente del club Jesús Gil ha declarado muchísimas veces José María Jiménez el chava que es del Atlético de Madrid y que si algún día le invitaran a hacer un saque de honor que le gustaría hacerlo en el estadio Vicente Calderón yo creo que no es una casualidad que se haya puesto esta camiseta ahí y fíjate tú por donde tampoco es una casualidad que haya ganado aquí que es un poco más o menos como territorio del Atlético de Madrid ¿no? son muchas cosas la verdad es que luego cuando te sale todo tan redondo y tan bien pues uno encuentra explicaciones pero cuando estaba ahí esprintando yo creo que lo que menos pensaba era en la camiseta sino simplemente en la victoria no, pero que digo la cantidad de casualidades que se han juntado bueno, perdón por la interrupción Dani Clavero Carlos, adelante en absoluto vamos a seguir charlando con Dani bueno, la verdad es que hubiera sido sensacional ¿no? para ti, para el equipo porque estáis haciendo una gran vuelta a España conseguir esta victoria y además, bueno prácticamente en casa del equipo ¿no? cerca de Madrid sí, la verdad es que estaba viendo ahora a Jiménez con la camiseta del Atlético de Madrid y bueno me imaginaba ahí con lo de Estepona también, con lo de Marbella en el pecho que hubiera sido muy bonito aquí pero bueno no hubiera quedado en familia ¿no? sí, la verdad es que sí bueno y agradecer el apoyo desde aquí a mi familia y a todos mis amigos que me están apoyando mucho en esta vuelta y bueno dar las gracias a mis padres y a mis hermanos queda la etapa de mañana de todas maneras ¿cómo te ves de fuerzas? sí, de fuerzas estamos bien pero los días ya se va haciendo cada día más largos y y bueno todo el mundo ya se ve que anda muy justo de fuerzas y hoy aunque se ha atacado mucho se ha llegado un un grupillo ahí grandecito o sea que la fuerza ya está muy justa siempre hay alguno que tiene que defender algún puesto o algo y y las escapadas y las cosillas están muy caras de todas maneras es increíble ¿no? la lucha que se está manteniendo y el altísimo ritmo en este final de vuelta sí, la verdad es que estamos asombrados entre nosotros mismos hoy me hacía una broma Alex Zule de salida y me decía con tantos ataques dice bueno yo me voy para atrás me retiro esto es imposible pero bueno que sí que sí que entre nosotros mismos hasta incluso estamos sorprendidos de todos estos días que se sale las dos primeras horas a 50 hasta que se hace la escapada y bueno ya supongo que será la tónica hasta la última etapa no, no, no yo iba a decir que da gusto ver estamos viendo la clasificación de la etapa yo iba a decir que da gusto verla con tres hombres en los tres primeros lugares José María Jiménez Dani Clavero y Roberto Heras tres corredores españoles en los tres primeros lugares de la clasificación general después entraron Pascal Richard y Logan Yalabert ya vemos a Jiménez en el podio un ganador de etapa y líder de la montaña como ahora estamos viendo con ese maillot que al final tenemos que patentar porque hemos conseguido que pongan la banderita de España y aquí surgió la idea el otro día nuestro buen amigo Fulgencio Sánchez que es el responsable de esas impresiones pues la ha llevado a efecto decía que bueno además ahora José María Jiménez se está convirtiendo un poco en el ídolo de la afición española también lo es Fernando Escartín pero por la forma de correr de Jiménez en esta vuelta su agresividad y su permanente búsqueda de victoria pues se está convirtiendo un poco en el en el chico de moda en el ciclista de moda yo creo que se merece esta victoria la está celebrando es que es un gesto que lo dice todo no, la verdad es que las imágenes son unas imágenes preciosas que muestran esa eso que es ganar y lo que cuesta ganar fíjate ahora ya le saca 30 puntos le saca a Alex Zule que lo gane el haber está todavía más lejos en el general de la montaña José María Jiménez Alex Zule lo gane el haber Francisco Cerezo y lo gante y fo puede ganar Jiménez también la montaña y lo que son las cosas el equipo más diezmado más perseguido más castigado en la primera parte de la vuelta con los abandonos de Olano de Casero de Orlando Rodríguez etcétera resulta que es el único equipo español que ha ganado dos etapas de momento hasta ahora afortunadamente para ellos el único equipo español que ha ganado dos etapas no porque Once también ha ganado dos etapas una por medio y a la ver y la otra por medio de Melchor Mauri pero quiero decir que con dos corredores españoles es el único equipo que ha ganado dos etapas afortunadamente yo creo que hay rachas malas pero luego también vienen rachas que se olvida uno las cosas cuando vienen más afortunadamente estas dos victorias pues bueno resarce yo creo que al equipo van esto pues esa desilusión que sufrió el equipo cuando Abraham Olano tuvo que abandonar la vuelta a España tenemos una nueva entrevista preparada vamos a ver mientras tanto a Loganya a la ver la clasificación de la regularidad y luego venderemos con esa entrevista si ha aumentado su ventaja José María Jiménez en la clasificación de la montaña Loganya a la ver también ha aumentado lo referente a la clasificación de la regularidad tiene 23 puntos de ventaja sobre Jean Esborada luego Marcel Bus está ya a 41 con 107 está Guidi y con 96 Zule va a ser una enconada lucha entre Yalaver y Esborada sobre todo hay que eliminar a Bus pero entre Yalaver entre Yalaver y Esborada sobre todo bueno vamos a la entrevista con José María Jiménez el ganador de la etapa con Carlos de Andrés si es Pedro y como solemos decir nosotros no tenemos mucha suerte cuando estamos corriendo con José María bueno no corriendo nosotros comentando deberle ganar tú siempre lo dices y bueno hoy por fin hemos tenido la suerte bueno ya te vimos en el campeonato de España pero que bonita etapa hoy mucha lucha y mucha sangre fría al final bueno si ha sido durísima llegó que todo el mundo venía a atacar porque ya es de las últimas que se puede jugar uno entonces lo que más ha sido sobre todo las ganas he venido a luchar al 100% y la verdad es que me la ha jugado sobre todo para intentar ganar la etapa en la montaña me ha salido todo bien o sea que muy contento es el día de tu vida porque prácticamente te has asegurado en la montaña por las cuentas que hacía en Pedro y además bueno después de tantos segundos puestos ha llegado la victoria de etapa bueno pues si yo estoy muy contento sobre todo porque yo creo que en el seno del equipo hemos pasado muy malos días y yo creo que aquí por dar mi saludo tanto a José Miguel como a Eusebio que han sido lo que al final y a Jesús que nos han estado animando mucho para intentar mantener la línea del equipo que al final yo creo que el balance va a ser muy positivo que cara de alegría te veíamos ahí en la repetición ahora después de la victoria pues si yo creo que he luchado todo lo que he podido y la verdad es que después de hacer tantos segundos la última vez ya me empezaba hasta a sentar mal porque yo creo que varía mucho de ganar a ese segundo oye pero tú evidentemente llevabas unos cuantos kilómetros de esfuerzo y has tenido aquí bueno mucha tranquilidad ¿no? para aguantar porque parecía que se iban ya Roberto y Dani y Pascal Richard se ha visto claramente que no podía pero parecía a mí me ha sorprendido la verdad es que aún te quedaran esas fuerzas bueno pues yo he jugado con mucha sangre fría porque tenía un cliente muy muy malo y muy listo entonces la verdad es que cuando han arrancado estos dos pues prefería que ganaran ellos dos antes que Pascal Richard he visto que han arrancado no me ha inquietado y cuando he visto que Pascal Richard no ha salido y los he visto a yo sentárselo ha sido cuando me he decidido a echar el 100% a ver si podía lograr la victoria la verdad es que eso lo decía Pedro hace mucha ilusión no ver tres españoles en una etapa como esta en los tres primeros puestos bueno pues sí llegó casi una etapa muy muy bonita se ha disfrutado mucho y sobre todo pues la ascensión a los leones ha sido hasta un poco la fase decisiva de la etapa ¿de cara mañana? ¿tanquilidad ya? ¿o si se puede intentar otra vez se va a intentar? bueno vamos a ver cómo recuperamos y sobre todo llego al estar en casa a ver si puedo dar otra leída a la afición pero bueno ya se pasa es más difícil porque es lo que sí yo creo que hoy estaré mucho más tranquilo muy bien gracias de enhorabuena y el detalle del Chava también de acordarse en estos momentos de José Miguel Echabra de Eusebio Mzue que bueno pues sí efectivamente lo han pasado un poquito mal porque el equipo cuando venía aquí dispuesto a hacerlo todo con Abraham Olano que era el candidato número uno para conseguir la victoria pues ha pasado por bastantes vicisitudes contrarias que a José Miguel pues le tienen ahí en su casa no ha querido volver a venir por la vuelta y a Eusebio pues aunque dirigiendo el equipo pues la verdad que lo ha pasado muy mal yo creo que se merecían estas dos victorias porque con poquitas cosas en carrera lo han intentado de todas las formas y se han metido en los primeros lugares Chente García en Aranco y José María Jiménez aquí y luchando siempre además por esas primeras posiciones bueno la clasificación general pues Roberto Era sigue quinto pero ha recuperado mucho ahora está solo 28 segundos de Enrico Zayno la general que ahora vamos a ver con ese hombre en la primera posición Alex Zule líder de la clasificación general de esta vuelta de esta España pasito más que ha dado el subizo para adjudicarse por segundo año consecutivo la victoria en la clasificación general final el domingo en el paseo de la castellana de Madrid así está la general Alex Zule primero Fernando Escartín a 2'46 a 3'39 Logandifo Enrico Zayna a 5 minutos y 7 segundos a 5'35 está Roberto Eras y como digo pues ha recuperado unos cuantos segundos y está solo 28 del hombre que le precede Dani Clavero está 6'43 a 7'10 Marco Serrano a 9'40 Logandifo y a 11 minutos y 2 segundos Gianni Faresi son de momento los 9 primeros de la clasificación general también da gusto verlo Escartín segundo Eras quinto Clavero sexto y séptimo Serrano No está nada mal y si Jiménez hubiera tenido aquellos días malos del principio seguro que estaba metido ahí también porque luego ha ido a más en esta vuelta pero la etapa de antes de Granada un poquito más y lo obliga a mandarle para casa La canal de las metas volantes 31 puntos para Radaeli 25 para Guidi 23 para Yalaver 21 para Durán 19 para Cancioneri aunque tiene esa ventaja todavía no está liquidada la clasificación de las metas volantes porque Radaeli poco a poco ha ido perdiendo diferencia en beneficio de Guidi y de Yalaver y hablando de Radaeli pues debe de estar llegando ahora a la línea de meta porque todavía no le han podido poner el maillot azul efectivamente aquí le tenemos delante de nosotros en estos momentos está llegando el corredor de Laki líder de la clasificación de las metas volantes enseguida le subirán al podio corriendo para que por motivos publicitarios pues pueda salir en televisión 19 minutos y 40 segundos el tiempo que ha transcurrido no han llegado todos todavía hasta la línea de meta vamos a ir ganando tiempo y vamos a empezar por presentarles la etapa de Madrid nos lleva desde Los Ángeles de San Rafael hasta Ávila no es igual que las etapas de Ávila de otros años aunque sí que tiene una parte parecida sí vamos a decir el famoso bueno primero es un terreno siempre rompe piernas ahí está el puerto de la lancha continuamente repecho es una etapa muy larga son 200 kilómetros entonces yo creo que los corredores se tomarán con una cierta tranquilidad por aquí pero luego está este puerto de Mijares que es una cara del que es tan famoso en el ciclismo es el Serranillo famoso además también por el año pasado Alessandro estuvo a punto de perder la carrera luego ya Navarro un final típico pero que sobre todo yo creo que según están las ansias ahora en el equipo bueno en el equipo en los equipos yo creo que la combatividad va a ser siempre la tona predominante volveremos a tener protagonismo de los españoles estoy seguro porque están ofreciéndonos una magnífica vuelta todos los participantes están ofreciendo una magnífica vuelta por medio de la carrera está superando prácticamente los 42 kilómetros por hora después de todo lo que se ha corrido bueno pues esta es una imagen que vale más que mil palabras es el momento oportuno para decir adiós José María Jiménez el Chava el hombre del barraco por fin ha ganado una etapa en la Vuelta a España algo que llevaba persiguiendo pues prácticamente durante dos años y lo ha conseguido aquí además en la etapa justo antes de llegar a su tierra de Ávila en Los Ángeles de San Rafael en Segovia con gesto de rabia y alegría contenida expresada en el momento último José María Jiménez vencedor de la 19ª etapa de la Vuelta a España cinco triunfos de corredores españoles en esta ronda de 1997 y hoy como digo pues hace mucha ilusión da muchísimo gusto ver José María Jiménez Dani Clavero Roberto eran los tres primeros en la línea de meta es una satisfacción ¿no? está siendo muy bonita esta Vuelta a España y se despidió Antonio Róminger de la Vuelta ciclista a España el ganador de la carrera en los años 92, 93 y 94 intentó una escapada desde lejos que no tuvo éxito por fin ganó José María Jiménez después de tres segundos puestos y un tercero en diferentes etapas de la Vuelta consiguió la victoria en Los Ángeles de San Rafael saludos muy buenas tardes desde Los Ángeles de San Rafael punto final a la 19ª etapa de la Vuelta a ciclista a España estas imágenes corresponden al protocolario control de firmas esta mañana en Valladolid para comenzar otra etapa con montaña después de tres jornadas llanas en esta Vuelta a ciclista a España eran 193 kilómetros 300 metros de recorrido con los saltos de Navacerrada a Los Leones y la ascensión en Los Ángeles de San Rafael una jornada en la que no hubo cosas importantes de cara a la clasificación general pero pasaron cosas muy bonitas y dignas de ver Alessio Libasco se encargó de dar la salida en el día de hoy después de los kilómetros cinco que se recorrieron por las calles de Valladolid comenzaba una carrera que como en días anteriores estuvo loca desde el principio 50 kilómetros y 600 metros se corrieron en la primera hora de carrera con intentos de fuga permanentes y casi siempre con los protagonistas habituales como era el caso en el que veíamos Asburada Lupeyquiz Calcaterra Guidi y Radaeli en la primera meta volante de Cuellar kilómetro 46 y medio los primeros Borada por delante de Guidi y de Radaeli Borada que lucha de esta forma por conseguir puntos que le acerquen a Logan y a la ver en la clasificación de la regularidad hoy el corredor del equipo 11 ha conseguido algún punto más de ventaja sobre el corredor del equipo Matei y comenzó la fuga del día la fuga de Tony Rodinger era el kilómetro 53 de carrera acababa de cumplirse la primera hora de la jornada de hoy y a Rominger le consintieron de alguna forma que iniciara esa fuga otros intentos y movimientos en diferentes circunstancias en el pelotón los hombres de Vanesto ahí vemos a Marino Alonso y a Chante García Costa y bueno era un poco Miquel Farrabeite el que se acercaba hasta ellos para decirles que dónde iban que se tomaran las cosas con más tranquilidad el que se las tomaba con tranquilidad pero rodando muy fuerte era Tony Rominger la carrera iba con adelantos en el horario previsto cumpliendo una vez más unas perspectivas de promedio sumamente altas y la máxima diferencia de Tony Rominger llega a ser en el kilómetro 80 de 12 minutos y 11 segundos con respecto al pelotón pasa en primera posición por la meta volante de Segovia con 8 minutos sobre Yalaver y Guidi que van a encabezar el pelotón que sigue peleándose por esos puntos que no ya por las bonificaciones los hombres que luchan por las metas volantes y también aquellos que luchan por la clasificación de la revuelta eran los hombres de Baresco y de Kelme Costa Blanca los que tiraban del pelotón para comenzar a reducir la ventaja de Rominger tenían intenciones de conseguir la victoria en la línea de meta Baresco quería que fuera José María Jiménez el ganador mientras que el equipo Kelme Costa Blanca quería que Scartino intentara al final y también Roberto ahí veíamos un momento que ya la haber pasada por delante de Guidi y como Antonio Rominger poco a poco veía como su ventaja iba a decrecir afectó la extensión al alto de Navacerrada en la tercera hora de carrera el promedio era de 44 kilómetros y medio por hora y llegó la lluvia por partes primero afectó a Antonio Rominger y después naturalmente también al grueso del pelotón si bien es cierto que el que mayor parte de lluvia registró fue el paso de Antonio Rominger el corona el alto de Navacerrada con dos minutos de ventaja ataques en la cabeza del grupo protagonizados por ejemplo por el colombiano Federico Muñoz y el conjunto Flavia Telecom y otros ataques de José María Jiménez sobre todo con respuestas casi siempre inmediatas por parte de Logall y de varios corredores Félix García Casas estuvo muy activo también lo mismo que Coqui Uría Dani Clavero Marco Serrano Roberto Heras estuvieron muy activos todos los corredores españoles que van bien en terreno de montaña en la ascensión a Navacerrada saltó Jiménez aquí solo buscaba los puntos de la montaña por detrás vemos a Yalaver que también luchaba con el del barraco por esa clasificación y Jiménez nada más coronar en segunda posición el alto de montaña dos minutos de Antonio Rominger se para el pelotón encabezado por Logall que a Laver pasa a 236 mientras en la meta volante de Alpedrete Rominger sigue ocupando la primera plaza con una ventaja de 214 sobre el pelotón pelotón ya de elegidos en el que aparecen bastantes hombres importantes y vemos el gesto que tuvo que hacer ya Laver para no chocarse con Dani Clavero en ese descenso de Navacerrada ahí vemos como Pascal Richard otro que ha estado muy activo a lo largo de la jornada de hoy en compañía de otro subito Fabián Jecker alcanza en primer lugar a otro subito Antonio Rominger que yo creo que ha puesto hoy de alguna forma el punto final a su carrera deportiva en esta etapa de la vuelta ciclista a España no quiere competir más como comentábamos ayer en conversación con él y no estará presente probablemente ni en el campeonato del mundo ni inventará el récord de la vida esta es la ascensión al alto de los leones ya se produce el ataque de José María Jiménez que pasa primero al hombre que iba por delante y el corredor Fabián Jecker del equipo Lotus y después alcanza a Pascal Richard el campeón olímpico en Atlanta que se quedaba solo en carro pues también a Félix García Casas y el movimiento muy activo de todos los hombres en la cabeza del pelotón de los leones Jiménez y Richard pasan con solo 8 segundos de ventaja Sobreras y Claver un poquito más atrás pasan el grupo de Lupo, Zule Fernando Escardín y el resto de los hombres importantes este segundo grupo compuesto por unas 30 medias aproximadamente se va a ir cortando en diferentes circunstancias a lo largo de lo que el resto de etapa y uniéndose después cuando ya el terreno es de descenso y el llano que conduce a Los Ángeles de San Rafael la ventaja de los dos hombres de cabeza Jiménez y Richard tampoco nunca es demasiado grande 22 segundos tienen el kilómetro 183 a 10 kilómetros del final de la etapa por detrás todavía hay a la ver con Roberto Eras Dani Clavero los primeros lugares y este grupo de los elegidos con entendimiento entre Jiménez y Richard importante vendría después a 5 kilómetros del final cuando empezaran a dilucidar sus disputas hablaron mucho Richard y Jiménez se fueron entendiendo bien lo elevaban a la perfección e iban poniendo terreno por medio para intentar entre ambos dilucidar el triunfador de etapa ya habían atacado Roberto Eras y Dani Clavero otros dos corredores españoles que el de Costa Blanca y Estefona toscar sus equipos cuando entraban en Los Ángeles de San Rafael una entrada peligrosa como estamos viendo Pascal Richard en cabeza a 3 kilómetros del final se acercan Dani Clavero y Roberto Eras cuando está la etapa a punto de llegar al término de la misma Roberto Eras y Dani Clavero alcanzan a Pascal Richard y a José María y a Jiménez el pelotón transita aproximadamente a unos 25 segundos se quedó con Richard Jiménez pero atacó desde lejos con Dani Clavero y Roberto Eras delante y le sobrepasó en la misma línea de llegada decía Dani Clavero que se había fiado de los ojos de Roberto que era el que miraba hacia atrás y no vio la presencia de Jiménez hasta que estuvo encima y no tuvo tiempo a reaccionar después llegó a la línea de meta Pascal Richard que cedió 18 segundos en esos últimos metros y a continuación un grupo con Logán y Alavere que entraba a 31 segundos a 39 entraba otro y el grupo de Zule y Fop Rico Zaina Fernando Escardí lo hacía a 50 segundos entre los grandes no hay diferencias importantes y continúan las cosas exactamente igual en la clasificación general si bien es cierto que por ejemplo Roberto Eras y Dani Clavero sin haber mejorado sus puestos se ha producido la ventaja que tenían los hombres que les preferían sobre todo Rico Zaina que puede estar ese cuarto puesto de la general al alcance de la parte alegría indescriptible del hombre que probablemente más mérito se ha hecho en esta vuelta y tiene esta espalda para publicarse una victoria de Rafa había conseguido ya 3 segundos puesto de un tercero y encima tuvo la satisfacción que el seguidor del Atlético de Madrid que ha sido manifestado siempre de que le regalara que se rellote en el podio de Los Ángeles de San Rafael Zule un día más líder acercándose cada vez más para iniciar ese segundo triunfo consecutivo en la clasificación general de la vuelta de esta espalda tampoco ha tenido problemas en su hijo que ha aguantado perfectamente a todos los ataques que se han ido produciendo pocos por parte de Difo y Descartes la clasificación de la etapa primero Jiménez Clavero y Erasán segundo 18 Richard a 31 segundos Logan y Alaber la clasificación de la montaña Jiménez incrementa su ventaja sobre Zule y Alaber tiene 123 puntos por 93 Zule 89 y Alaber 74 para Cerezo y 72 para Logan Difo la clasificación de las metas volantes sigue encabezada por Mauro Radaeli con 31 puntos por 25 Guidi 23 y Alaber 21 Jackie Durán y 19 Canzonieri mientras que Logan y Alaber sigue siendo el primero en la clasificación de la regularidad hoy ha incrementado un poquito su ventaja sobre Esborada y tendrá en las etapas de mañana y del próximo domingo que mantenerlo para ganar el mayor de la regularidad el último día en el paseo de la Castellana de Madrid y Alaber tiene ahora 164 puntos por 141 Borada 123 Bus 107 Guidi y 96 Zule la clasificación general Zule es el líder Escartín está a 2.46 a 3.39 Difo a 5.07 Zaina Roberto Eras a 5 minutos y 24 segundos este es el recorrido de la etapa de mañana vuelve a haber contacto con la montaña desde Los Ángeles de San Rafael el puerto de Lancha primera dificultad montañosa de tercera categoría luego el puerto de Mijares de primera y el puerto de Navalmoral de segunda cerca ya de la línea de meta de Ávila después de 200 kilómetros de recorrido será una nueva oportunidad para los corredores españoles que tan buen sabor de boca nos están dejando en esta vuelta de ciclista a España se lo contaremos también mañana eso es todo desde Los Ángeles de San Rafael muy buenas tardes y Gracias por ver el video.